¡Suscríbete! ¡Bienvenidos a Éxito Crítico! ¡Bienvenidos al lunes o a otra semana más! ¿Por qué? ¿Por qué soy Sara, Orina? ¿Por qué? ¿Dónde estoy? No lo sabemos. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? Esas son preguntas que... Espera, que me estoy oyendo a mí misma. Se irán resolviendo a lo largo de la noche. Comenzamos la primera semana de febrero. ¿Cómo mola este febrero? ¿Cuánto mola este febrero? Yo, está súper encajaito. ¡Es tope bonito! ¡Es como clic, 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 clic! Cuatro, cuatro semanas exactas, de lunes a domingo. No, si mi Blenetio no está diciendo preparad porque esto es lo único que vais a tener este año. Esto es lo único que os voy a dar. Esto y PCR es por el culo para quien le guste. Son las dos cosas que traigo. De verdad. En fin, bienvenidos. El culo... ¿Qué? Bienvenidos otra vez a Éxito Crítico. Sí, sí, sí. Esto está yendo bien hoy. Estamos centrados. Estamos grabando. Sí, sí, sí. Hoy va a ir tope guay. Esto es nuestra campaña de Monstruos The Week. Agencia Ezos. Dirigida por mí, supongo. Juega esta gente que hay a mi alrededor. ¿Estáis aquí? Mira, Sara va a invadir algo. Sara va a invadir algo. Viene táctica. Sara viene del rollo... Sara tiene frío. Sara sería amiga de Brian del dios máquina. Sí, totalmente. Sí, 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 sí. Ok. Como cada semana estamos aquí los lunes para hacer nuestra partida de Monstruos The Week. Falta malón, un momento. Falta malón. Falta malón. Falta malón. ¿Qué es? ¿Tú tienes, Sara? Falta malón. Aquí está. Está ahí. No, este es Mario. Ah, no, espera. Lo tengo todo mal. Lo tengo todo mal. ¿Esta semana sigue sin haber recios? ¿No sabemos cuándo volverán los recios? ¿Los recios volverán? Tenemos muchas ganas de que vuelvan, la verdad. Estamos todos como bastante mono de los recios. Pero hasta que Rubén... Solo por ver la cara de Mario ha valido la pena. Está súper decepcionado conmigo. Antes molabas. Antes no eras como yo. Nunca, nunca. Nunca molé. Nunca molé, Mario. Y nada, pues como no hay recios, tenemos que esperar a que a Rubén le arreglen el ordenador porque es parte integral de la campaña que, bueno, de la trama que va a comenzar ahora, de la que va a comenzar ahora. Vamos a hacer personajes de Icons, creo. Sí, mañana toca un poquito más de creación aleatoria de personajes de Icons, que estuvo quedando muy chulo el otro día. Sí. Y bueno, ya dijimos ayer que probablemente la campaña se va a llamar Bastion Bay. Bastion Bay. Y bueno, vamos a seguir yendo con chill. Mañana a ver cuántos salen y con calma. Pueden salirnos hojas de papel o puede salirnos gente que puede evolucionar y se evolucionar los tentáculos. Esa es una movida. Me ha contado Samu lo de desevolucionar hasta a Meba y hacerse así uno con el caldito primordial. Una súper turbosíesta y, oh, qué bueno. De todas formas, tampoco lo toméis con mucha calma que Areya tiene que volver porque hay muchísima gente pidiéndolo. Muchísima. No por nosotros, sino por la gente. Los tres. Los tres personajes. Yo he visto carteles. Que lo digan en el chat. Ya verás como hay un montón de gente que está deseando de que vuelva. Especialmente por Marco. Que nos mañan, que nos mañan, que nos mañan, que nos mañan los bots. Corta. Voy. Iron Rai. Iron Rai. Iron Rai. El miércoles sigue Dragon Heist. Hemos recuperado Dragon Heist. Las aventuras. ¿Por qué pones, Mario? Mario, yo te hacía esto. He pensado en Rai. He pensado en Rai. Me voy muy triste. Vale, vale, vale. O sea, quiero decir, te entiendo y nunca vas a volver. Si tú también estás así, perdón. Deja de distraer a la diguardiana, Mario, por favor. Perdón, intentaré no tener caras. Venga. ¿Intentaré no tener cara? Ponte el gesto neutro ya. Venga. Me he cortado con un jamón y me he puesto una tirita de... ¿Cómo que te has cortado? ¿Cómo que te primitente? ¿Qué tienes que hacer? Con un jamón. A ver. Estaba con el jamón cortando un cuchillo y se ha cortado. No me he equivocado, no es broma. No me he cortado con un cuchillo de jamón. Me he cortado con un jamón. Me he cortado con un jamón. Podría ser un cordón. Podría ser con un cordón o con una zapatilla. O con una zapatilla. O con un algodón. Aceituna. Aceituna. La esquina redondeada de una nevera. La esquina redondeada de una nevera. Una togada. Un poco de la puerta. ¿Estamos haciendo una canción? ¿Estamos jugando a los dos tres? Sí. El jueves vais a poder ver a nuestros amigos de La Maldición de Stad que están grabando ahora mismo. Si no me equivoco. Sí, pero creo que llevan uno de Buffer que está. Llevan uno. Sí, sí, sí. Pondremos el que grabaron el lunes pasado. Quiero decir que siguen. Han pillado ritmo. Están grabando y está todo siendo muy guay. Así que volverán nuestros amigos de Strad. El viernes, de momento, no sabemos qué haremos. Está ahí. Ahí está. Igual jugamos algo. Igual hacemos personajes de algo. Igual no. Yo voy a estar jugando a City of Heroes. Pues igual estamos jugando a City of Heroes. Bueno, que es el viernes existe. No, no, no estamos jugando a City. Estamos en nuestra mente, en el teatro de la mente. Eso. Soy legal estar jugando a City of Heroes ahora, cuando está cerrado ya. Estáis hablando. ¿Cómo vamos a estar haciendo esto? El sábado podemos... ¿Volverá el mortal más débil? ¡Sí! Con la letalidad aumentada en un 200%. Aparentemente. Y esta señora de aquí, que va a entrar. Es gracioso porque para mí está señalando a Diego. No. Sí, para mí también. A mí me está señalando a mí. Yo estoy en el stream aquí y aquí es donde está Cristina en el stream. Supongo que me estará señalando. El sábado entra en el mortal más débil nada más empezar con su personaje. ¿Has spoileado el mortal más débil? Sí, totalmente. Acabas de spoilear totalmente. ¿Has lo hablas con Laura tú? Y el domingo comenzaremos la nueva historia de la crónica del Dios Máquina de Rocío. Terminamos ayer la primera historia. ¿El qué? ¿El qué? La crónica del Dios... El roamingo. Ah, es que había dicho otra palabra que no... Lo siento Rocío, lo siento. El roamingo... Ayer terminamos ya la primera historia de la crónica del Dios Máquina. Si no estáis viendo el roamingo, he empezado a ver el roamingo. Fue una cosa, fue una cosa. Fue una cosa. Ocurrieron movidas. Se cometieron errores. Se cometieron errores, se cometieron errores. No vamos a negarlo. Hubo errores. ¿Esos errores tendrán consecuencias? Estuvo muy guay, estuvo guay y os lo recomendamos un montón porque es muy creepy y es muy intenso y le damos todo el drama. O sea, que fue un día y pasaron cosas. ¿Eso es todo correcto? Correcto. Sí, 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 sí. Pero de momento vamos a estar aquí con Ezos, con las aventuras de los miembros del departamento de una agencia dedicada a luchar contra lo sobrenatural. ¿Y que hacen lo que pueden? Bueno, bastante bien, ¿no? Con todo éxito. Con todo éxito. En la última sesión consiguieron, quizá, detener la amenaza que estaba sobrevolando Colledo, el barrio en el que los gatos se comportaban de manera extraña. Ya que habían sido captados como guerreros ancestrales para luchar contra una especie de formación estelar que se descubrió que era una cosa. O sea, que vivía en una sala infinita dentro de la perrera del barrio que intentó, con todo éxito, manipular a Olivio y a Ser Timothy. Lo típico. Se metió en ellos. Les imbuyó con su cosmicalidad. Por suerte, por suerte, Sully consiguió que Ser Timothy fuera liberado de la influencia de esta cosa. Sí, exactamente. Esa cara le puso. Y luego le comió la boca. Y Ser Timothy decidió que mucho mejor eso que unas estrellitas ahí flotando en la nada. Tras acabar con la vida del trabajador de la perrera y abandonar la escena del crimen después de haber conseguido... Mataste a una persona, quiero decir. ¿El cuello de quién? ¿El cuello de quién? ¿Quién lo sabe? Sí, no ha pasado nada. Sí, matamos a un... Vosotros decíais... No queremos matar, no queremos matar, pero era el malo. Ezel dice que no. A mí eso me parece mucho lío. Una persona, ¿quién? Tampoco sabemos si es una persona. Si a mí me hubieses dejado, yo lo reducía a cenizas, pero en plan que no... ¿Sabes? Ni huesos ni nada. ¿Puedes hacer eso? ¿No hemos hecho eso? ¿En vez de llamar a Ezel? Hemos hecho esto un poco el rato con todo el mundo. ¡Os lo dije! ¡Vamos a quemarlo! Y me dijisteis... ¡Dios mío, Sara! ¿Cómo puedes decir esas cosas? Y luego, además, me dijisteis que me comportas, así que me voy a comportar. Venga, va. Venga. Después de estas pequeñas... Me sale en catalán, es horrible. Contratiempos. Volvisteis a la oficina y tomasteis lo que seguramente sea un merecido descanso. Y ahora en este punto quiero aprovechar que hemos ya jugado dos misterios para revisar un poquito el tema de la experiencia y los puntos que os vais marcando y todo. ¿Vale? Imagino que cada vez que falláis os vais marcando experiencia y cada vez que usáis una de las... de los atributos que teníais marcados vais marcando experiencia. Eso lo vais a controlar vosotros y no yo. Pero, además, vamos a hacer una pequeña revisión de las dos últimas misterios para poder marcar más puntitos de experiencia si cuadra. Entonces, pensando en los dos últimos misterios por separado, tenéis que responderme las siguientes preguntas. ¿Habéis concluido el misterio? En ambos casos, sí. ¿Concluido está? ¿Resuelto? ¿Eso no lo sabéis? Diría que el primero está resuelto, el segundo concluido... Sería debatible, pero va. ¿Está metido debajo de la alfombra? Sí, un poco. ¿Es la alfombra astral? ¿Hemos hecho así? Es bastante correcto. En esta metáfora, la alfombra es una especie de dimensión enorme inacabable con el suelo de mármol. O una alfombra muy grande. O una alfombra muy grande. Vale, pues por cada misterio concluido os marcamos un... No un punto de experiencia, de momento os marcáis una rayita. ¿Habéis salvado a alguien de una muerte cierta o de algo peor? ¿A los gatos? ¿A los gatos? ¿A los gatos? Yo creo que no. Yo creo que hemos salvado una muerte cierta o algo peor a Sara Brina cuando estaba a punto de entrar dentro del portal y la hemos sacado de 26 dentro. Cuando la agarró por el pie, a lo mejor. Sí, los personajes que agarraron a Sara puede ser. Yo creo que diríamos más bien personajes no jugadores más que vosotros. En este caso, tampoco es que hubiera nadie en peligro mortal, o sea que yo creo que no aplicaría. Pero hemos salvado de la dura vida de la perrera a ese señor para siempre. Es decir, no va a tener que volver a jamás. Es cierto. Si estaba muy quemado del trabajo, igual cuenta. Eso es correcto. No, quemado, no, porque no me dejaste. Es verdad. ¿Hemos aprendido algo nuevo e importante del mundo que nos rodea? Eso me lo hace, que el mayor tesoro es la amistad. Correcto. Yo diría que en ambos casos habéis aprendido cosas. Estoppa es el mejor inhibidor. También, claro. Es un conocimiento super útil en la vida, ¿eh? Eso es aplicable a la vida normal, no solo en el fondo. ¿Con cuántas rayas nos apuntamos? Cinco llevo ya. Espera, espera, espera. ¿Cinco? Tengo yo una. ¿Habéis aprendido algo nuevo o importante de alguno de los personajes? Sara, sí. Oh, sí. Oh, Sara, sí. Sí, que hemos aprendido cosas. Sí. No, pues va. No, sí. Perdona, has visto... ¡Polivia vive en la parra! ...con este esterio y pelearse con... Y amenazar a una persona cuando nunca lo ha hecho antes. Sí, bueno, vale. Vale, pues... El profe sí que ha aprendido. El profe ha aprendido. El profe ha aprendido. El profe ha aprendido. Y que con un poquito de aceite de oliva virgen... También, también es verdad. La verdad que os he enseñado a cocinar no muertos. O sea, eso es partiendo de esa base. Eso es cierto. Hasta que tenemos gastronomía. Vale, pues... Si tenéis las marquitas separadas por misterios... Digamos que tenéis dos en el... No pasa nada. Uno en el primero... Dos... Digamos que tendríais... Yo os daría un punto de experiencia por el primer misterio. Y dos puntos de experiencia por el segundo. ¿Vale? O sea, en total tres. ¿Vale? He animado justísimo para subir... Para pillar los cinco. Ahí quería ir. Cuando tengáis los cinco puntos marcados... Conseguís una mejora. ¿Vale? Vale, yo consigo ahora mis primeros cinco. ¿Vale? ¿La mejora en qué consiste exactamente? Abajo a la derecha del todo pone mejora. Correcto. Vale. Vale, os puede dar... Dime. Uno. Pero la experiencia... Esta que hemos contado ahora del primer misterio y del segundo misterio... ¿Se suma a la experiencia de las tiradas que hemos fallado? Sí. Pues entonces yo tengo como... Ocho. Mil. No, si tienes que tener cinco... Entonces, borrar ese y ponerte tres. ¿Vale? Y con esos cinco tienes un punto para gastarte en mejoras. Que son las movidas que hay exactamente al final de la ficha a la derecha. ¿Vale? ¿Dónde te quedan? ¿Vale? Cada cinco es un... Exacto. Vale. Mejoras. Vale, ya. Perfecto. Muchas gracias. Yo sé que alguien se había puesto ya alguna mejora. Yo. Tú y yo. Yo. Vale. Vale. ¿Qué os habíais puesto por...? Yo me he puesto... Normalmente tengo la razón. Off the end right. Vale. Me ha convertido en alguien más insufrible todavía. Ok. A mí no es lo cierto. Voy a coger algo de otro playbook. Vale. Este movimiento lo que dice es... Os lo leo. Porque está gracioso. También nos afecta un poco a vosotros. Y como me lo has movido. Básicamente, si le pedís consejo y él os lo da... ¿No? ¿Tiene que ser así? Sí. Hay un más uno en la siguiente tirada. Si hacéis lo que él dice. Vale. Tengo muchísimas dudas sobre las mejoras. Vale. ¿Quieres mirártelo con calma y lo revisamos luego? ¿Quieres mirártelo ahora mientras hablamos? En realidad tengo una duda. Vale. En realidad tengo una apreciación. No entiendo nada. Esto es más bien una apreciación. Un comentario y no tanto una pregunta. No entiendes nada. Vale. ¿Te dejo para la última entonces? Sí, por favor. Vale. Olivia. Yo me había subido más uno en frío. Correcto. Con lo cual tengo tres ahora. Que es lo máximo que se puede tener. Vale. Malón. Y estoy a un puntito de volver a subir. Yo me he puesto mente sospechosa. Que si alguien me miente, lo sé. ¡Sus! Vale. Ok. Suli, ¿tienes para ponerte algo? ¿Tienes algo para poner? Sí, me ha llegado justo a cinco y he cogido un movimiento nuevo. ¿Qué es? ¿Lo quieres decir? No. ¿No lo quieres decir? ¿Lo puedo acotillar? Sí. Vale. No es permanente. Mi lectura no es permanente, pero es. Yo me he puesto más uno en astuto. Vale. Y ya tengo dos. Mi pregunta es, ¿me lo cambio en astuto o lo tengo que sumar después? Si tiro astuto. No, lo pones. ¿Lo pones solo? No, no lo pones solo. Deja aparte. Me lo pongo yo aquí, un dos en vez de uno, ¿no? Vale. Vale, y entonces, Sara, tú ves abajo a la derecha, ¿vale? ¿Tú tienes cinco ya? Vale, sí tienes tres marcados, vale. Entonces, ¿ves abajo que pone mejoras? Sí. Vale. A ver, evidentemente entiendo el más uno encantador, más uno a frío, más uno astuto y más uno a extraño, ¿vale? Correcto. Vale. Pero, ¿obtienes otro hex movimiento? Otro movimiento de tu personaje. Cuando tú te creas el personaje, elegiste dos o tres movimientos solo. Que están en la columna del centro. Que están en la columna del centro. Te voy a poner... Es aquí los tenías escondidos, solo tenías marcados, solo te mostraba los que tenías marcados. Ahora te muestran todos. Vale. Puedes elegir otro si quieres. Vale. O podemos crear otro ritual. Vale. O puedes coger un movimiento de otro personaje, de otro libreto. Ajá. Vale. O puedes conseguir también un... Lo que tiene Sir Timothy. El... No sé si quiero. Puedes conseguir un Haven, ¿vale? Que es lo que tiene... Una guarida. Una guarida, sí. Que tiene biblioteca y que tiene laboratorio y que tiene movidas de rituales y tal. Vale. Pero tengo un problema. Es que claro, todo esto yo me lo tengo que leer. Sí. Te lo puedes ir oyendo tranquilamente. Mientras vosotros habláis. Vale. Si tú quieres. Esta sesión idea es hacer un poco de impas entre misterios. No creo que comencemos otro misterio hoy. Porque hay cositas que han ocurrido anteriormente y que van a dar frutos. Vale. Así que nos lo vamos a tomar con calma. Oh, Dios mío. ¿Qué? Se puede... Este... ¿Suli puede dejar embarazado a alguien con un beso? Supongo que lo descubriremos pronto. Por lo de... ¿Qué van a dar sus frutos? Lo descubriremos pronto. Mientras pase la pensión. Te he puesto los huevos dentro. Ojalá. Ojalá, pero no. He metido huevos en la boca. Nos van a echar de Twitch. Tenemos estos años. Nos van a echar de Twitch. Nos van a echar... Yo sé que algún día, por mi desconocimiento completo de los términos de uso de Twitch, nos van a echar de Twitch por una de estas. Y con razón. Con razón. Por otro lado. Dicho esto, Leticia, por si acaso, me he pillado como segundo movimiento. Ups. Ups. ¿Qué haces? Ups. Te informo de que me quiero tropezar con algo importante. Y entonces me tropezo. Entonces encuentro algo importante y útil, pero que no tiene por qué estar relacionado con algo inmediatamente problemático. Sino que puede ser cualquier cosa. Vale. Vale, pero es un movimiento que tienes que activar. En plan, ¿quieres tropezarme con algo? Dice, sí, dice. If you want to stumble across something important, tell the keeper. Vale, pues cuando... If you want to stumble... Sí, es otro momento. Yo cuando me apetezca, ya te... El de keeper. Infórmame y yo me invento algo importante con lo que te puedas tropezar. Ajá. Eh... Wow. Wow. Ok, vale. De nada. Vale. Volvéis a la oficina. Está todo bastante silencioso. Es la hora de comer. Si no, bueno, habéis estado muchísimo rato, ¿verdad? Habéis ido por la mañana tempranito y tampoco habéis estado demasiado... Hemos estado esperando que pasase no sé qué y luego nos convencimos de que no entramos. Vale. Digamos que es la hora de comer. Llegáis a la oficina. Está bastante silencioso. Es un día normal. La gente está o fuera o comiendo o trabajando, pero no, hay mucha gente rondando por los pasillos de la oficina, del edificio. ¿Vuestra oficina es vuestra? ¿Qué queréis hacer? ¿Vais a quedaros allí? ¿Vais a...? ¿Suli tenía un informe que hacer, si no me equivoco? Antes de que se vaya a salir a hacer el informe y los demás vayáis a descansar o lo que sea, me gustaría pediros perdón. No he estado a la altura de lo que tiene que ser el jefe del equipo y espero que no vuelva a ocurrir. Y gracias por vuestro trabajo. Es la primera... Bueno, me ha pasado varias veces, pero normalmente no me he estado. Espero que no... Vale, te perdono. Gracias, Malón. Malón es un hombre generoso. Voy a sacar de un cajón un bote de desodorante y me voy al archivo. Vale, yo quiero mirar... ¿Es de Rolón o de Spray? De Rolón. Vale. Yo quiero mirar la oficina a ver si detecto si ha entrado alguien, si algo está movido, si algún cajón está abierto. Quiero inspeccionar para ver si todo está como lo dejamos o si, como el otro día... Es verdad, no me acordaba. Quiero mirar mi cajón, el que volví a cerrar, que estaba abierto, a ver si sigue cerrado o vuelve a estar abierto. Todo parece como lo habéis dejado, todo parece normal. No da la sensación de que nadie haya entrado en la oficina. Vale, pues me voy a prepararme el batido de proteínas con colágeno. Pues necesito un refuerzo, claramente, porque para sobrellevar esto... Me pongo a hacer más el batido. Perfecto. ¿Alguien más quiere hacer algo concreto? Yo quiero hablar con el jefe. ¿Olivio? Dime. Que a ver... Que no pasa nada, que todos cometemos errores. Pero... También, a lo mejor... Estaría bien que aprendieses a delegar mejor. No voy a hacer nada y entonces ya que a él lo hagan todos los demás... No sé de qué hablas. Si no... Entiendo. Pues nada, jefe, a seguir así, ¿eh? Venga. Me voy a ir a mi mesa y me abro un libro que suelo leer bastante a menudo, que es Cómo ser el mejor líder. Pues yo, si no hay nada que hacer aquí, me voy a volver a la universidad invisible. ¿Cómo la vas a encontrar si no la ves? ¿Por qué se encontraba? ¿Pero es invisible por fuera o también por dentro? A veces... Hay un montón de gente que se ve caminando, flotando, y solo está eso, y está todo el mundo sentado en cosas. No. ¿Segura? ¿Has mirado bien? Igual no los has visto porque era invisible. ¿Qué? Yo no lo sé. Después yo no he visto a gente caminar por el cielo. Si no te importa, Sara, mientras no estás, ¿te importa que use tu ordenador para...? Yo no tengo y... Me han dicho que el Google este sirve para buscar cosas. ¿Vas a usar el ordenador? Me han dicho que es una fuente rápida de información. Sí, Malón, le puedes supervivir. ¿Le puedes ayudar? Sí, claro. Sin problema. Fenomenal. Sí, sí. Saco celo del bolsillo y empiezo a tapar la webcam con el celo. Saco celo del bolsillo. Lo tengo entre el sándwich y el perro, ¿sabes? No, Saco celo del bolsillo. El perro. Pues, ¿qué? Un tema. Si me necesitáis, me llamáis. Me dais un toque. ¿Qué cobertura hay dentro? Sí, depende. ¿En ciertos sitios? En el sótano invisible no, pero en la torre invisible sí. ¿El qué, perdón? No, que una torre sí, claro, porque tiene más. Que en la torre invisible sí, pero que en el sótano invisible no, digo yo. Al lado del repetidor invisible. Torre. Si sacáis la mano por la ventana invisible. Ventana. Sí, sí, exacto. Es un sitio de destrucción y muerte total y no entendemos su concepto real, ¿verdad? No. No siempre. Bueno, vosotros me avisáis. ¿Qué es la universidad de un brujo? Significa otra cosa. No lo sé, pero tal y como la estás describiendo, yo diría que significa otra cosa. ¿En qué universidad? Universidad. No, sí, sí, aprendemos un montón y estudiamos. De verdad que sí. Vale, pues Sara se va. Suri aparece oliendo a tulipán negro y con un pantalón de golf de cuadros blanco y una camisa azul y tirantes con la bandera de Palestina. Y se sienta en su ordenador. Informe. Hay demasiadas teclas para informe. Por primera vez en los años que llevéis trabajando en este departamento, veis que Sully se ha sentado a trabajar. Normalmente siempre dice, estoy trabajando, estoy, se va a sitios, vuelve, a veces con información, a veces no, a veces vuelve borracho, a veces vuelve con una gran pista. Y no, no, o sea, por primera vez en el año se sienta delante de... En el libro de cómo ser un líder, al final tienes como una especie de listado de cosas que debes hacer y hago un tic en la de conseguir que uno de tus subalternos, que no quiere hacer nunca nada, haga algo. Salga de su zona de confort. Malón, por alguna razón, ¿no te asusta esto más que todos los casos que hemos visto hasta ahora? No estoy trabajando, de verdad. Que sí que estoy trabajando, estoy haciendo un informe guapísimo. Si estás haciendo un informe, entonces ¿por qué no consideras que hacer el informe sea trabajar? Estoy trabajando más en esto de lo que he trabajado en burocracia en mis 10 años de vida. O sea, que ojo, ¿eh? Dejarle trabajar tranquilo. Eso, escuchar al jefe. Necesitará su tiempo, necesita su... Malón, van 10 monedas de país a que no termine el informe a tiempo. No pienso apostar. Sí, voy a apostar a que lo termine. Venga. Un hombre maldita siempre. 10 monedas de país. Se lo había motivado. ¿Alguien más tiene hambre? Tengo hambre. ¿Quién he batido este Costco? No. El teléfono de chino está al lado del... Hombre, ¿qué pasa? ¿Que tengo que hacer el informe y llamar al chino, colega? No, con que le des al 1, ya te traen el menú directamente. Bienvenido al Gran Muralla. Si llama de Ethos, por favor, pulse 1. Su menú está en camino. Su camino está en camino. Este es un refrán chino popular. En su caso. Os tienen tan controlados que cuando hacéis un pedido, a los 5 minutos lo suelen traer. Porque más o menos controlan vuestros biorritmos y el hambre que tenéis. Os conocen íntimamente. Y es como esta gente ha vuelto, esta gente en 10 minutos pide comida. Y efectivamente, nada. Toma 10 monedas de país para que pagues el menú y otros 10, que yo apuesto a que sí que lo termina. Esto va bien. A por un bote, pongo un bote de Zully y empiezo a echar dinero. Nos han hecho un array de esas. Sí, esta que era gente también. De súper joven. Muchas gracias, me hicieron. Estamos jugando a Monster of the Week. Y esto es una mamarrachada tremenda. Es una cosa... Voy a estar comiendo comida china y... ¿Escribiendo el informe? Esto está ganado. ¿Se remonta la pantalla? ¿O dónde estás sentado? Estoy mirando por encima de... O sea, por debajo de las gafas. Por debajo de las gafas. ¿Puedes subir? Es muy surreal. Las gafas son de sol y compradas por la calle. No están cargadas, pero aún así. Porque ha visto a gente trabajar así. Y trabaja así. Correcto. Malón, explícame entonces. A ver, este cacharro del demonio... ¿Clico una vez en donde pone Internet y no obtengo Internet? ¿Qué está pasando? No, tienes que... Dos veces. Pero, a ver. Una, dos. Se me ha quedado como... Donde el nombre... Se me ha quedado como en azul. Como para cambiarle... Como para tocar algo. ¿Qué es esto? Esto, profesor... Ajá. Es una mierda. Sí. Porque lo que funciona bien de verdad es... Windows... ¿Cómo se llama? Windows 7. Este nuevo, no. Incluso Windows 98. Que 98 es más que 7 y por tanto tiene que ser mejor. Esto... Esto no va. Windows... Esto está mal. Claro, está mal. Una forma de superar una ruptura. Esto es increíble. A ver, usted que está buscando. Yo le ayudo aquí. A ver, a ver, Malón. Malón, vamos a hablar tú y yo. Un test de... ¿Cómo puedo saber si me quiere? Bullsfield. Que estoy puto pillando. Un test cosmopolitan. ¿Cómo recuperar a tu hombre? A ver, a ver, Malón. ¿Usted qué necesita del Internet? Vale, a ver, a ver. Te explico la situación. Ayer tú no estabas, pero... Bueno, esta mañana no estabas. Estaba en la furboreta. Pero, a ver, resulta que... BulliBank... Tiene más de una lengua en la boca. Y ayer me metió toda. Bueno, esta mañana me metió toda. Seguimos hablando de la lengua. Sí, también. Creo. No lo sé. Había cosas ahí que no podían ser lenguas. Bueno, pero... Pero... Bueno, bueno, no. Sí, no. Eso no tiene nada que ver conmigo. Al principio. ¿Por qué me estás cortando esta situación? ¿Por qué me estás cortando esto? Te pongo en contexto. ¿Por qué yo? Me había intentado pedir la zarabrina que hiciera algún equipo para superar una ruptura. Pero igual tú tienes más experiencia en esto de... Una ruptura. ¿Con quién te has roto? Bueno, te han roto... Te han roto porque con tanta lengua te habrán roto un poco. Pero... Pero... Pero eso es algo más físico que romántico. Esta mañana hubo como muchos sentimientos, como mucha energía... Emocional. Y una... De plenitud. Como si llevase años saliendo con Sullivan. Y ahora necesitas superarlo. Pero eso... Y quieres que Internet te dé la respuesta. Sí. Claro. O sea, ¿no lo voy a buscar en un libro? Eso es... No, claro. No está en los libros. Mira, claro. No, no. Tú entras en la página... En la página del Prica. Prica. Sí. Y compras una botella de Jack Daniels. Jack Daniels. No. No, 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 no. Demasiado fuerte. Malibu con piña. Malón cayendo los... ¡Fat! Pero, pero... El alcohol no es la solución a ningún problema, Malón. No, 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 no. Pero es el medio para llegar a la solución. La solución es emborracharse. Y este Jack Daniels. Y el alcohol es el medio. Dices que tenía conocimiento de este tipo de cosas. Sí, sabía mucho. Jack Daniels. ¿Solo me sale aquí Almirante? No entiendo por qué. Estoy buscando y solo sale Ron Almirante. Supongo que estará también bien. Voy a añadir un par más para mezclar con el Jack Daniels. Sí, eso seguro que acaba muy bien. Sí, sí, no veo el problema de todo esto. Escucha, estás comprando whisky similar, pero legalmente distinguible de Jack Daniels, por aclarar, ¿vale? Para Twitch. Sí, no es Jack Daniels. No es Jack Daniels. No, no, no. Es que es fantasía. John Daniels. Johnny Walker. Whisky de país. Whisky de país. Whisky de país. El país tiene muy buen whisky. Uh, voy a pillar dos de país. Otra opción es abrirse una cuenta en Tinder. ¿Y esa pot? No está preparado. Informe terminado. Zuligado de nuevo. Se lo subo al servidor, jefe. Ahora mismo. Han pasado diez minutos. Lo he clavao, lo he clavao, lo he clavao. Zulivan, ¿cuántas palabras tiene el informe? ¿Lo quiere leer usted mismo ahora mismo, profesor? De acuerdo, sí, por favor. Se lo subo al servidor a todos. ¿Al qué? ¿A quién? Al servidor, exitocrítico.es barra informe punto pdf. Vamos allá. No puede ser. Por favor, el chat. Por favor, la dirección por la ciudad. ¿Has visto la dirección? Se lo he clavao, lo he clavao, lo he clavao. Barra informe punto pdf. Punto pdf. Espera, espera, espera. No voy a poner en el chat. Sí, vale, veamos. Esto, pero... Perdona, Samu, exitocrítico.es barra... Barra informe punto pdf. Punto pdf, claro, claro, claro. En la carpeta de los informes de estos. El número de la experiencia lo di el otro día. Enlace borrado. ¿Por qué me he borrado los enlaces? No lo puedes poner en el... Por eso lo estamos repitiendo, porque no podemos... No se puede poner en el... Vale, vale, vale. Sí, o sea que... Si no nos importa, voy cogiendo los 10 dineros del... Lo ha terminado, lo ha terminado. Para eso tiene que aprobarlo el jefe. Jefe, ¿está aprobado? ¿Eso es el informe que vamos a entregar? Estoy leyéndolo. Bueno... Este contiene todo el lujo de detalles. No sé qué más queréis. Me levanto, me pongo las gafas de sol y me voy contento enciéndome un cigarro dentro del local. Oliver, yo no haría eso por la larga. Lo bien que lo he hecho, cigarrito pa'l pecho. Va a saltar en... Creo... ¿Igual en una línea hay más faltas de ortografía que he visto nunca? En mi defensa, en mi defensa, es usted el que le ha encargado el informe a alguien a quien no le importa y que técnicamente tiene 10 años. Buenas tardes. Y me marcho. Es que la imagen del gato no está centrada. ¿Por qué no estaría centrada? ¿Por qué no centraría la imagen del gato, jefe? Porque es un monstruo. Un monstruo. Es un monstruo de bestia, salvaje. Un enamorado de zombie. Pero... Séptimo, arréglelo un poquito. No sé, añádale como... ¡Se puede hacer el gato, jefe! ¡Pum! Es sorprendente que haya aprendido a guardar como. La verdad es que... Sí, entras en la página que convierte en PDF en Word y lo puedes sacar. No hay problema. Pero eso me lo descuadra entero. No, no, no. Pásenlo a la máquina de escribir. Eso, eso. Salón, salón. Pero el informe está terminado. La apuesta, toma, quédate 5 de dinero. No, no. A ver, todo el mundo sabe. El informe está hecho. Otra cosa es la revisión del informe. Eso es un trabajo aparte. Te doy una de las botellas de whisky de país y me dejas. Vale, vale. Vale. Ahora voy a sacar a la vieja poli. Saco la máquina de escribir del... Olivetti. No Olivetti. El dibujo del gato lo vas a hacer con la propia máquina de escribir. Esto va... En primer lugar. En segundo lugar. Soy mala gente. Leticia. Ups con la máquina de escribir. Ya. Ya, sí. Y voy a coger la máquina de escribir. Vamos a abrir la caja de la máquina de escribir. Ups con la máquina de escribir. Vas a hacer un ups con la máquina de escribir. De nada. En la máquina de escribir. Vale. La máquina de escribir no ha sido usada en muchos, muchos, muchos años. Vale. Cuando abres la carcasa que va con cremallera, ¿vale? Hay un papel puesto en el... En la cosa que no recuerdo cómo se llama. Yo he usado máquinas de escribir. ¿Rodillo? Sí. La cosa. La movida. Que gira. En el taca de escribir. En el taca de escribir. Es una hoja de papel que está escrita a medias. Alguien estaba escribiendo algo ahí y lo tuvo que dejar a medias. Cerró la máquina y nunca más volvió. ¿Quieres cuidar a la gente? ¿Qué ponele? A poco más por culo en mi cuaderno. ¿Qué ponele? ¿Quieres cuidar a la gente, por? Puedes ver, en el encabezamiento de la página, pone agente Anastasia P. Voy a subir un poquito hacia arriba. Parece que lo que comienza a ser una carta de dimisión. ¿Vale? Viene a decir... Es una carta dirigida a Keta. ¿Vale? Dice que ha descubierto algo importante. Algo que ha guardado en un lugar donde nadie podría encontrarlo. Solo ellas. Pero que sabiendo lo que sabe, no puede continuar en el trabajo. Y que ha decidido que va a dimitir. ¿Vale? La carta no está terminada, pero sí que está fechada. ¿Vale? Tiene fecha de hace cinco años. El 27 de octubre de hace cinco años. ¿Vale? De año actual menos cinco. Exacto. El país. Y para que con usted firmo en ciudad como país. No, no. Eso no llegó. Es como que estaba escribiendo la carta de dimisión. Pasó algo. Tuvo que dejarla. Y nadie terminó de escribir esa carta. Bueno. Esto es basura, claramente. A la basura. No aporta nada de nada. La gente se deja los folios donde tal. Vamos a empezar a escribir este documento. ¿Va con M o va con N? Va con WordArt. Sully, ¿no te estabas yendo? Sí, perdón. Me piro otra vez. Y empiezo a hacer el informe. Bien hecho. No mejor que esto, porque es imposible, pero bien hecho. Es imposible. Es imposible. Es maravilloso. No, somos portentorias y ahí hay una falta de ortografía, profesor. ¿Sully ya no lleva tilde? No, no, no. ¿Cómo se lo explicamos? Es a ver. Bueno, yo lo estoy. Es a ver. Es a ver. Es a ver, ¿no? No. No va con... Los habitantes de país habláis un idioma muy extraño. ¿Esto con el inglés, que es un idioma perfectamente bien estructurado y sin ningún tipo de problema? Se solucionaba todo, pero bueno. Si es que está escribiéndolo en inglés. Oh, oh. Eso es. Cojo el folio y lo tiro ahí con el resto. Se ha llenado la papelera. Malo, si la quieres vaciar, voy a volver a empezar a reciclarte. Sí, puede. Se le quiere pegar fuego. O lo que sea. Mar, la bolsa entera. La papelera entera. ¿Hay muchos papeles en la papelera? No, sobre todo hay cajas de comida china. Claro. Y una caja y un papel amarillento arrugado, nada más. Perdona, Blake. Yo me termino el batido y digo, me dirijo a Olivio. Digo, Olivio, jefe, si no me necesita de momento, tengo que hacer unas gestiones. Puedes llamarme a Olivio. Necesito hacer unas gestiones personales, pero usted sabe que tengo el teléfono operativo para cualquier momento que lo precise. ¿De acuerdo? Perfecto. No hay ningún problema. Y me voy. Cojo mi moto y me voy al gimnasio. Vale, antes de que te subas a la moto, recibes un mensaje. Vale, por una aplicación de mensajería instant... ¿Qué es esto? ¿Quién es? Eso es Dante, que está mirándome y llorando. ¿Qué te pasa, Dante? Hola, Dante. Hola, Dante. Tiene comida y tiene algo, pero es la hora de que le haga casito y está... Claro, pobrecito. ¿Por qué le haces casito a esas caras y no a mí? No puedo. Voy a abrirla a ver si quieres. ¿Pueselo como lo tengo yo a humo? Sí. Sí, hombre, que pesa 40 kilos el perro, ¿sabes? Lo mismito. Tiene sentido. Cuando antes de subirte a la moto, Blake, recibes un mensaje en esta aplicación de mensajería instantánea bastante secreta que tienes en el móvil, ¿vale? Y es de Smith. ¿Vale? Y pone simplemente, te informo de movimientos donde tú sabes en dirección a tu localización. Perdón, ¿me lo repites? Te informo de movimientos donde tú sabes en dirección a tu localización. Vale. Me he quedado un poco. Es un shock, es un shock recibir. Se queda así. ¿Sabes que Smith estaba vigilando un poco por ti, como tú le habías pedido en alguna otra ocasión, que controlara? Que controlara la agencia. O sea, él miraba por mí. ¿Él sabe lo que pasó? Exactamente, a nivel de protección, pero no me esperaba que fuera a ver. Porque de hecho yo había hablado con él de las investigaciones y de lo que necesitaba de información de la agencia. Entonces me choquea un poco y me doy la vuelta y vuelvo a la oficina. Y le digo al jefe, jefe, que he pensado que me convendría revisar unos libros porque tengo que, tengo unas dudas en relación con unos seres y me dirijo al profesor y le digo, profesor, disculpe, en los libros que tiene ahí en la, ahí en donde entra azul y se cambia de robo. Sí, el archivo. Sí, ¿tiene algún libro sobre criaturas? Que todos eran de criaturas, quiero decir. Sí, hay unos cuantos al respecto. De criaturas. Necesitaría información sobre momias. Pero momias... Mira, espera, espera, espera. Como sobrenaturales. Voy a abrir un cajón, voy a sacar y voy a decir... Este momento lo llevo esperando un montón de tiempo. Se quita el jersey, se coloca unos tirantes, se arremanca las camisetas, se deja el pelo un poco a lo Brendan Fraser y entra para el, y entra para adentro. Ahora vuelvo, esto es la visión de mi vida. Ahora vuelvo con los libros de momias. Gracias, profesor. Con tres libros y la edición Blu-ray coleccionista de la momia de... Con las dos películas. Claro. Las dos. Solo dos, son tres. La tercera es buena, la tercera es buena. Solo con la uno y la tres, no hay dos. ¿Cree usted que necesito algún... Esto lo puedo... No, mira, primero te ves los Blu-rays y luego te lees las páginas de la 47 a la 132. Y luego de la 132 a la 1312 de los siguientes tomos. Yo creo que ahí está más o menos toda la información de la parte uno. ¿De la parte uno de la película o de...? No, no, es hasta en otros libros que tengo aparte. Vale, que tiene además la edición de los libros. ¿Cómo se hizo? Libros que he escrito yo porque son fan-gigs. El guión original encuadernado. El guión original encuadernado, firmado por Brendan Fraser. Oh, sí, sí, la verdad es que sí, es probablemente mejor que la lectura. Y, ¿sabe usted más o menos por qué página viene las formas de matar a las momias? Digo, por ir un poco concreto a la información que necesite. Estoy bastante seguro de que quitando los métodos de Brendan Fraser, que son bastante elegantes, pero hay que reconocer que no son muy ortodoxos, probablemente vengan algunos de los métodos, pero vas a tener que ponerte a leer al respecto bastante, porque, sinceramente, a estas alturas las tengo tan vistas que estos libros, conforme los conocemos el otro día de la biblioteca prohibida, ahora esto es, francamente, esto es material básico. Esto es para que te formes. Ya cuando tengas información suficiente, podemos pasar a los libros avanzados de momias. Vale, muy bien, pues nada. Muy bien, pues cojo el libro primero que me ha indicado. Bueno, pongo en el portátil, meto la primera película, ¿vale? La pongo ahí para que se vaya reproduciendo. Y cojo el primer libro y empiezo a ojearlo, buscando información sobre maneras de matar momias. Yo voy a hacer el informe, pero ahora tengo andado una figurita articulable de Brendan Fraser en la momia. Como veo que el profesor ojea mi pantalla y se está entreteniendo, muevo el portátil para que no se distraiga y se centre, porque lo estoy viendo que se va a descentrar. Se centra en comprar botellas y botellas de bebidas espirituosas para superar una ruptura. De marca blanca. Mientras va escribiendo el informe, va diciendo en voz bajita las frases de la momia mientras va a hacer que no las esté viendo. Pero las dice medio segundo antes, lo cual es... Y luego otra vez los cacos y digo, validación. Voy a seguir escribiendo el informe. No se te oye, Cristina. Cristina no se escucha. Está muteado. Ahora parece que Cristina en plan matando. Tienes un mensajito, dice, por ahí. Vale, pues. Profesor, ¿no le ha dado la película de la momia de Tom Cruise? ¿Quién? No. ¿Qué? No hablamos de estadounidenses en esta casa. Pero la película existe y está ahí. ¿Qué? No. Sí, sí, sí. Voy a sacar la daga sagrada. Voy a hacer así la daga bendecida. Malón, he usado esta daga hoy una vez. No quiero volver a usarla. Pero la película, además, Tom Cruise no es estadounidense. Malón, deja tranquilo, asentimos. Es alienígena. No, espere, jefe. Siga usted con el informe. ¿Que Tom Cruise es alienígena? Claro, viene de otro planeta. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, ¿a cuántos señores que tiene 70 años? ¿A cuántos señores de 70 o 80 años has visto, tú conoces tú, que se mantengan como si tuvieran todavía 30? Y hizo la mejor película de la historia. Top Gun. Carnot Ríos también es alienígena, carlos, de un mismo planeta. Ahora me apetece ver Matrix, no sé por qué. Vale, pues, Blake, hazme una tirada de buscar información, por favor, de investigar un misterio. Vale, es con astuto. Vale, pues, eso es un fracaso. Bueno, el tema es que tú no habías visto La Momia. Nunca te habías parado a ver La Momia porque además era bastante triggering para ti, ¿vale? Y te quedas viendo La Momia en vez de leer y buscar la información. Te quedas viendo La Momia porque es una peli muy buena. Realmente está muy bien escrita, los actores están muy divertidos, tienen mucha química, la acción está chula. Los efectos, bueno, podían, pero tampoco molestan. Y te quedas hora y media viendo la peli y... Por si acaso, Leticia, que me ha dado cuenta, por si acaso, técnicamente esto entra en que alguien me está pidiendo consejo y como suelo estar en lo correcto suma más uno. No es un consejo, en realidad. ¿Quieres estar en lo correcto dándome la película de La Momia? Le estás dando... O sea, no le has dicho para matar a una momia lo que tienes que hacer es tal. Y ella ha hecho eso. ¿Hasta qué punto tu asesoría es... Mírate a La Momia. Exacto. Y le de 825.000 páginas. Sí. ¿Vale? Sí, vale. Yo lo enfocaría más hacia ese otro lado. Vale. Tú le has dado el material, pero no le has ofrecido consejo. No le has dicho la forma de hacer tal cosa. Es así. Vale. ¿Vale? Entonces, acabas de ver La Momia y cuando acabas, es como... ¡Qué guapo! Y te pones la siguiente. Y básicamente... Te tiras toda la tarde comiendo pan de gambas y viendo las pelis de La Momia. Te diré que no es una tarde perdida. Te diré que... No, no, no. Ojo con las pelis de La Momia. Lo que pasa es que esa otra de la 1 es la 3. ¿Y la 2 qué? La 2 no está. La 2 no está. Te pierdes la mitad de la trama. La chicha. Oye, profesor. Pues muy interesante este material que me ha dado. Lo sé, lo sé, lo sé. Muchas gracias. ¿Te brinda Freezer? Sí. Malón, ¿tú hay algo que quieres hacer? ¿Hay algo que te apetezca? Así de... Así de... A ver, pronto... Que yo... Como para pasar el tiempo, porque tampoco estamos haciendo nada. Sí, claro. A ver... Me voy a la furgoneta. Sacó... Sacó mi... Mi piego de documentación importante. Que es básicamente un fajo de revistas de la Super Pop. De 1995 a 1997. Ajá. Y nada, me voy a la oficina y me pongo a leer la Super Pop. La no Super Pop, porque no podemos hacer publicidad. No, es una revista similar, pero legalmente distinguible de la Super Pop. La Super Pop ya cerró, con lo cual podemos hablar de ya todo lo que queramos. La Super Pop, es verdad. La... ¿Cómo que cerró? ¿Cómo que cerró? Eso sí. Me representa. ¿Cómo que cerró? ¿Estás cogiendo consejos para luego darle un consejo de una ruptura a...? Claro. Es para ayudar al profesor. Está haciendo los test de la Super Pop. En plan, Nick Carter se enamoraría de ti. Sully, ¿tú te has ido a algún sitio? Sí, me he ido todo feliz con mi cigarro fingiendo que estoy en el mejor momento del día y me he ido a una cafetería que hay dos bloques más allá del chino. He pedido un café y me he sentado con el móvil y he estado a un cuarto de hora mirando el contacto de Arturo. Y pensando si darle o no darle. Y dejo el móvil. Y tomo un sorbo de café y cojo el móvil. Y lo miro. Y lo dejo otra vez. Y finalmente cojo el móvil y me voy a Patricia Vélez. Ajá. Y la llamo. No te falta... Como quieras. ¿Vas a llamarla y...? Pasar un rato. Vale. Como tú me digas. Me gustaría llamarla y decirle que... Sí, venga. Sí, lo hacemos si quieres. Pues el móvil da dos tonos. Y descuelga en otro lado. Señor Sullivan. Señorita Vélez. Es un placer volver a escucharla. Entiendo que recibieron... ¿Mi obsequio? Sí. Sí, fue... Fue muy útil. Está... El profesor está entusiasmado. Me alegro. Pero la verdad es que me hicieron un enorme favor. La casa me la quitaron de las manos. Se vendió como... Granizado en un día caliente. ¿Y nuestra comisión? Eso era el regalo. Cachis. Oígale. ¿Le apetecería tomar un café? No suelo tomar café... A estas horas. Interfiere con mi ciclo de sueño. Vale. Vale, vale, vale. Vale, pues... Solamente quería agradecerle el... El regalo. Me estaba llamando solo para agradecerme un regalo que ni siquiera era para usted. Sí, y si quiere... Y si quiere... Charlar algún día... He tenido mi teléfono. Voy a estar en la oficina hasta la tarde. Creo que tiene la dirección. Sí, gracias. Igual... Igual me paso, sí. De acuerdo, pues... Tengo mucho trabajo, así que... Un placer oír su... Gracias por su atención. ¿Te cuelga? Me voy a tirar ahí media hora más con el café. Vale. Y cuando me lo acabe voy a pedir otro. Después de dos cafés... Voy a dar vueltas por la ciudad. Voy a acercarme a... A la oficina. Pensar en subir. No subir. Intentar subir. Volver a salir a la calle. Dar un paseo. Reunir valor. Intentar subir. Y finalmente... Me doy la vuelta y vuelvo a la oficina. Cuando ya es de noche. Ah, a esos. Vale. De acuerdo. Pues mientras tú estás... Dando vueltas por la ciudad. Con... Dos o tres cafés en el cuerpo. Decidiendo... ¿Qué es lo que quieres hacer, Olivio? Tú recibes un correo... En el que te emplazan a subir a la sexta planta para poder presentar... Un informe preliminar... A tu superior sobre cómo ha ido la misión. Tengo que subir a hablar con los jefes. Eh... ¿Tenemos algo que le pueda enseñar? Igual me voy a llevar el... No... ¿Me llevo el informe de Sully? Ah... Yo no me llevaría el informe de Sully. Bueno. Igual no quieren ningún informe ni nada. Eso lo quieren hablar. A ver qué... Pero si el profesor está aquí y que ya le ha hecho el informe con... Ha parado. Con la bomba. Porque la mitad del informe es el guión de la bomba. Además, hacer un informe... Un buen informe requiere su tiempo. No podemos entregarlo... Por supuesto. Hago al tab de la... De la búsqueda de Google de... ¿Es verdad que Brad Pitt y... ¿Es un alien? Y a partir de ahí estoy en varios foros de conspiranoia y estoy así. Tom Cruise, profesor. Brad Pitt sigue envejece. Eso es discutible. Aquí... PeritoMental34 dice que no es cierto. ¿Qué es eso que dices? Vamos a ver si... Averiguamos. Lo de Brad Pitt es Botox. Se le ve. Tienes ni idea. Estoy muy cerca de la verdad. Vale, pues me subo a hablar con los jefes. O con quien tenga que hablar. Pues... Subes a la sexta planta. Ahora sí que hay bastante gente sentada en las... En las mesas. Charlando. Cuando entras tú. No te da la sensación... De que... De que nadie se gira a mirarte. O que... Se queden callados. Pero sí que te sientes observado. Son discretos. Te están... Juzgando. Y... Están quizá cochiciando a tus espaldas. Pero no están siendo muy evidentes. Estás acostumbrado. También. Es algo que te ocurre habitualmente. Llegas a la oficina. Al ser un genio tiene estas cosas. Y en la puerta está el carterito con el nombre. Y ves que pone Roman Bosk. Ese no es el mismo con el que hablé. Es la misma puerta. Abres la puerta. Es la misma secretaria. Me han mandado un correo que querían hablar de un informe preliminar de... No hemos terminado el informe completo. Sí, sí. Adelante, agente Pi. El señor Bosk le está esperando. ¿Cada cuánto cambiais? Nada. Perdón. Entra. Vale. Entras en el despacho y ves que hay un hombre... Debe tener 50 y muchos. Con un traje parece muy caro. Tiene bastante pelo para la edad que tiene. Lo lleva bien peinado. Es un poco corpulento. Un rostro bastante anodino. No tiene muchos... Muchos rasgos así muy especiales. Y... Alberto... Señor Pi, adelante. Siéntese, por favor. Buenas. Vengo a hablarle del expediente F745227943. F745227943. Nosotros le llamamos el minxisterio. Ah. ¿Querías saber algo específicamente? Bueno, como ha ido el caso. Me han dicho que han tenido que contratar un servicio de limpieza. Han tenido que llamar a Excel. Sí, sí. La verdad que la cosa parecía... Parecía bastante sencilla en un principio. Pero se complicó mucho. Y al final... Bueno. No queríamos llegar a esta conclusión. Pero ya sabréis cómo son las cosas. Era un caso de... Molestias causadas... Por gatos. Por gatos. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Qué es lo que han descubierto? Puedo hablarle con franqueza. ¿Señor? Por supuesto. No hagas. Lo que sea, me lo es franqueza. Estamos muertos. Voy a hablarle. El problema eran los gatos. Sí, pero... ¿Sabe a qué se encarga nuestro grupo específicamente EZOS, no? ¿Actividades, digamos que paranormales? Como toda la agencia, Agente Pi. Claro. Pensaba... Bueno, somos un grupo especial. Sí, son un escuadrón táctico holístico, sí. Tengo información sobre altamente efectivo. Sí, podríamos decirlo así. Bueno, pues los gatos eran guerreros que protegían al barrio y había una puerta que daba a otro plano que conseguimos cerrar. Una puerta que daba a otro plano. Sí. Y los gatos eran guerreros. Ya veo. ¿Podré tener un informe sobre esto en mi mesa? Sí, lo estamos. Sí, lo estoy realizando lo más rápido posible. Un informe ultra detallado, como siempre. Espero que mañana o... Espero que sea menos detallado que el último. ¿Había algún problema? Digamos que un exorcismo, la limpieza de una casa, no amerita un informe de 300 páginas, señor Pi. Bueno, yo creo que cuanto más información haya para luego las búsquedas en las bases de datos es importante. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para nosotros? Casi tres meses. Y veo en su ficha que su tía era la agente Anastasia Pi. Sí. Su pérdida fue... Fue una tragedia, sí. La verdad es que sí. Tiene usted potencial, Pi. Eso me decía. ¿Estás seguro de que quiere desperdiciarlo en ese sótano? Desperdiciarlo no. Quiero aprender. Es un muy buen sitio donde aprender. ¿Y no cree que está un poco por encima del resto de su equipo? ¿Quieres la respuesta? ¿Una respuesta sincera? Siempre queremos una respuesta sincera. Nos gustan las cosas serias y ordenadas en esta organización. Pues la verdad es que creo que no estoy por encima. Es más, tengo mucho que aprender de mis compañeros. Me parece una buena forma de enfocarlo, Pi. Vamos a seguir por ahí. Aprenda sobre sus compañeros. Aprenda todo lo que pueda sobre ellos. Y compártalo con la organización. Pásenos informes. Para que podamos valorar la forma más adecuada. Es de todos los casos que hagamos, sin lugar a dudas. Y de cómo actúan sus compañeros en ellos. Y de detalles que nos puedan resultar interesantes. En los informes de 300 páginas viene específicamente qué ha hecho cada uno y cuándo lo ha hecho. Si los leyesen, enteros igual sabrían que... ¿Ves que saca de un cajón un informe de 300 páginas? Que tú no recuerdas haberles dado. Recuerdas haberlo escrito. Y recuerdas que los guardaste. Pero no se lo llevaste a subir. Empieza a ojear. Son un poco ortodoxos. Sus compañeros, ¿verdad? Pues creo que como toda la agencia, según veo. ¿Usted ha sido sincero conmigo, Pi? Yo voy a ser sincero con usted. Nos interesa saber si sus compañeros van a ser algo beneficioso para la agencia o van a ser un problema. Y lo mismo le digo a usted. ¿Va a ser beneficioso para nosotros? ¿Va a ayudarnos? ¿O va a ser un problema? Yo quiero... Porque la agencia lidia con los problemas. Hace desaparecer los problemas. Y recompensa a aquellos que ayudan a que mejore y pueda continuar con su labor. Proveanos de casos interesantes en los que podamos dar lo mejor de nosotros y verá qué podemos hacer por la agencia. Cierra el informe. Te lo pasa. Es el de la Mansión Belers. Espero recibir el informe de este nuevo caso en mi mesa mañana a primera hora, por favor. Se queda mirando. Hemos terminado. ¿Me voy ya? Sí, sí, por supuesto. Vale, vale. Gracias. Ha sido un placer. Espero volver a verle y no la próxima vez encontrarme con otro. Me voy. Vale. Te marchas a la oficina. La secretaria no te dice ni adiós. Me voy al baño. Vale. A vomitar. Ok. Darme un segundo, por favor. Sí. ¿Todo bien por aquí? Sí, Sully, ven. Mira, mira. ¿Qué pasa? Mira qué cosa más impresionante. No tendrías que estar ya en casa. O sea, son como las 10 de la noche. No, no, es que me quedan 25 minutos de la tercera parte. Tengo que terminarlo. Esto es como los maratones de Netflix. Es que tengo que terminarlo, ¿vale? O no ir al gimnasio ni nada. Mañana haré sesión doble. ¿Y de qué va? Pues va de uno que se va al desierto y se encuentra momias. Hostia. Y bueno, pero una flipada de momias hechas con arena. Escarabajos y cosas, ¿no? De todo bichos. Vamos, una flipada. A mí es que los escarabajos no te crees, Ripley. No, good. Malfario. Me dan más Malfario. A mí me dan más Malfario las momias, pero... Tengo que aprender, tengo que aprender. Tengo que estudiarme. Esto muy bien que me ha dicho el profesor que... De aquí voy a sacar yo... Ese montón de libros de ahí, no... No, eso ahora lo voy a coger para hacer bíceps. Ah, vale, 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 vale. Que la documentación... La información está aquí. Genial. Bueno, ¿sabéis si Olivio ha presentado ya mi informe? ¿Le han pedido uno preliminar? Ah, no, el mío era definitivo. Ya, claro, claro, por eso él va a hacer el preliminar. Habrá que hacer un... Vale, ya, entiendo. Claro, claro, no podemos darle tu informe de golpe. Se quedaría en shock al respecto. Vale, pues... Creo que me voy a dormir. No sé, nos quedáis mucho tiempo aquí ya. Hemos pasado el horario ya... Que se acostumbran. Vamos a ver, Riva. Vamos a esperar que baje el jefe a ver qué cuenta, ¿no? Sí, arriba. ¿Debería quedarle mucho? Está arriba, vale, pues esperamos, sí. Seguro que vuelve con noticias más. De repente... Ups. Sara aparece en medio de la oficina. De la nada. Ha surgido del aire. Pistolón. Joder, Sara. ¡Ey! Lo he conseguido. Una silla, por favor. Sí, sí. Sabía que podía hacerlo. Lo sabía. No. Me he teletransportado desde la universidad. No parece haber merecido la pena. Hay que mejorar. Es que no se pueden mejorar las cosas si no se practican. ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué vieje! ¡Uh! ¡Ay! Impresionante. ¿Quieres un zumito? ¿Quieres agua? ¿Quieres algo? Sí. ¿Vitamina? ¿Fumos de naranja? Sí. ¿Sí? ¿Un zumo de naranja? Ven. Sí, por favor. ¿Ven? ¿Ven? Sí, por favor. ¿Y cómo? ¿Qué distancia es? Le he hecho una ampolla de vitaminas súper energizantes y revitamizadoras. Que me veas. No puedo contestar a esa pregunta. Ya. ¿Veis que Sara tiene magulladuras un poco en la cara? Raspones. ¿Hojas en el pelo? ¿Y las mangas un poco rasgadas? ¿Consiste el ritual en matar un jabalí o qué? No. Es que rebota un poco. No pasa nada. No pasa nada. Todo se soluciona. O sea, lo importante es que más o menos ya sé que puedo ir de aquí a allí, sobre todo de allí a aquí, bastante rápido. ¿Y tienes energía para volver? Porque justo estábamos hablando de que son las 10 de la noche y habría que estar ya en casa. Mierda. No, pero yo me voy a casa de mis tíos. Tíos, estén esto. ¿Tienes para el bus? Sí. Tengo para el bus. Tengo mi bolobús. Escozal. Olivio, entra por la puerta. Blake, pon esto, pa. Malón, saca... Dame el inhibidor. Venga, un 20 de inhibidor. Saco... Me voy a buscar un cassette. ¿Cómo? Si yo solo tengo un cassette, ¿cómo lo vamos a poner? Traigo un radiocasset en la fogoneta. ¿Por qué? Esto sí, esto. Si no lo quedes, es eso tan moderno. Con el traje, abriendo la puerta. Malón, pom, pom. Pongo el informe de 300 páginas encima de la mesa y les digo para que se junten todos, venid aquí. Junta rosa. Este informe es el informe que no tendría que tener, que yo guardé y me lo ha sacado el jefe de la mesa. Está sonando esto para allá. ¿No? Qué mal. Sí, sí. No sé si es. Es otro jefe distinto al anterior. Cuando fue la última vez, hace dos días, ya han vuelto a cambiar de jefe. Y lo más importante de todo, me ha dicho que sois un grupo estupendo, que sigamos así. Esas son las palabras, que estupendo y que sigamos así. No han sido esas las palabras, Malón. Pero yo he sabido leer entre líneas. Eso es lo que quería decir. Pero ese informe no estaba... No quería decir eso. Quería decir que... Les cuente lo que hacéis. Y que hacéis. Y... ¿Perdona? Y que nos van a pasar a partir de ahora muchos, muchos misterios muy chulos y muy guayes. Que van a sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Estamos muertos, jefe. Estamos muertos. Nos quieren matar. Oli, Oli. Rebomina. ¿Qué has dicho antes? ¿Que quieren saber qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Dónde? 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 ¿Quién no querría saber de un grupo tan impresionante como vosotros? Jefe, ¿le han pedido que nos espíe? Espíe es una palabra muy intensa. ¿No? ¿Por qué no lo afirma? ¿Por qué ese no suena como si tuviera signos de interrogación? ¿Y más de uno además? ¿Y mayúsculas y minúsculas intercaladas? Porque no me lo han pedido explícitamente. ¿Se lo han pedido implícitamente? Sí. La agencia siempre ha querido saber todo. ¿Qué diferencia hay ahora? Bueno, quiero una... Oli, Ivan, perdona, pero para no querer que se sepa nada de ti, estás muy tranquilo con esto. No sé, llevo literalmente toda mi vida trabajando aquí y... Siempre han querido saber cosas. Cuestión de no decírselas e intentar... ¿Pero alguna vez anteriormente se han metido en la oficina y han cogido prestados informes o documentación que estaba guardado en una caja en el archivo? No, que yo recuerde, pero técnicamente todo lo que hay en los autónomos no les pertenece. Yo creo que aquí hay que poner un sistema de vigilancia y controlar quién entra y quién sale. Cojo y empiezo a ver sistemas de vigilancia superultrasecretos indetectables. No me pongas sistemas de vigilancia en el ET, porque si no, no entro. Bueno, pero solo para cuando no estemos. Cuando entremos, lo desconecto. Ya, así empiezan las cosas, así empiezan las cosas y luego ya... Que no sé, no sé. Ahora nos vamos a dejar las piedras entre todos. No os preocupéis, yo me voy a encargar de todo y no va a pasar absolutamente nada. Esta gente funciona con información. Casi me preocupa más lo de que ya hemos pasado por tres jefes en cuatro días. Y nadie parezca mencionarlo. ¿Se lo habrá comido al anterior? No me habría... A mí ha dicho... Bueno, me ha dicho... Tampoco me lo ha dicho, como me ha dicho lo de... No, que os investigue. Que la... Que la empresa lidia con lo que no le gusta. Ah, que no... O sea, que... Lidia, el verbo, el nombre propio. Ah, el verbo. Que es normal que nos quieren matar, ¿no? Nos quieren matar explícitamente. Pero nos quieren matar implícitamente. El resultado es el mismo. Si no hacemos lo que ellos quieren. Malón, no te pongas en lo peor siempre. Ahí, dentro de blanco y negro, hay grises. Además, Malón, te pones aquí, nos hacen peligro. Creo que eso es lo más peligroso de todo. Profesor, digo, jefe, no pondría mi nombre en el informe de 300 páginas, ¿verdad? Lo tienes delante. Sé, lo tú mismo. Voy a ojarlo. Pues pone mi nombre en el informe. Casi en cada página. Malón, 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 Malón. Es estadísticamente relevante la cantidad de veces que sale con respecto al resto de nombres. Pero todo el mundo sabe que Malón no es tu nombre. O sea, que no saben quién eres. ¿No? A ver, sigo siendo el tío del gorro y de la barba opcional que se pasea por aquí todos los días. El tío del gorro y la barba opcional que se pasea por aquí todos los días. Es que poner siempre Malón ya me cansaba. Tengo que ponerle... Es mucho más fácil escribir el tío del gorro y la barba opcional que se pasea por aquí todos los días. No es más fácil, pero siempre pone Malón, 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 Malón. Hay que poner algún tipo de... Pero que hay una descripción completa de mi furgoneta. Es que es un detalle muy importante para la investigación. Vamos a centrarnos un poco. Vamos a centrarnos. Nos van a dar caso guays, ¿no? Sí, segurísimo. ¿Tu Bolivia no nos quiere vender? Por supuesto que no. Pero lo van a hacer... Sois el mejor equipo con muchísima diferencia que he tenido nunca. ¿Has tenido alguna vez tu equipo? Gracias, jefe. Bueno, a ver, detalles. Sois los mejores que he tenido. Supongamos que el profesor ser Timothy Wolfe la caga un montón. No sé. No sé. Se enrolla con una ex-clienta o algo. Nunca haría eso. ¿Usted se lo contaría eso al jefe que estuviera en ese momento? Si no es relevante para la... Nunca haría eso. ¿Misión? ¿No? ¿Qué? ¿Qué alto está esto? Hay que bajar un poco el individuo. Está muy alto todo el entero bien de... Sí, sí. No, no lo bajáis, no lo bajáis. No, no, yo creo que no lo contaría, ¿no? No. Ya está. No, no. Hacemos las cosas con el libro de manual. Ya está. Podemos hacer, ya que le has cogido gustillo, podemos hacer los informes entre todos. Y antes de subirlos, que los revisamos. ¿Vale, equipo? Va, a la de una. Venga, ¿eh? Yo no trabajo ni... ¿Venga las manos encima? Encima. ¡Venga, va, equipo! Venga, venga ahí. Venga, venga. No pongo manos sobre otras manos. No, no. Voy a echar un poco de gel alcohólico. A la de tres. Una, dos y tres. ¡Uy! Voy a ir a... Es 2021, jefe, por favor. Aquí en país está la cosa jodida con el virus. Empiezo a intuir que en país estamos hablando todo el rato, ¿eh? Bueno, ya puedes bajar esto, yo creo que ya está. Sí, ya podemos seguir con esto tan importante que estamos haciendo. Yo voy a terminar de informar. No sé si, Sértil, ¿quieres seguir mirando? Jefe, jefe, yo, si le puedo hacer una sugerencia. El tema de mi encontronazo con el ruso amigo de Malón en la perrera, usted sabe... Se llamaba Crespo. Sí, sí, bueno, porque era chulo. Un momentito, un momentito. Ya se me va a decir. Yo hago delicio, espera. No, quería comentarle que igual... Quería comentarle que igual tampoco tiene usted que poner en el informe muy expresamente. No sé, que me avalancé sobre él y... ¿Y le reventaste la cabeza? Todavía está puesto esto. No te preocupes. No, no voy a poner... Le reventaste la cabeza, lo pondré. Hombre, tenga usted en cuenta que fue en defensa del equipo. Usted sabe que para mí el equipo primero estaba atacando a Zully. Y, bueno, quiero decir que tampoco es necesario que dé muchos detalles sobre eso. Sí, puede ser. No me caracterizo por poner muchos detalles de nada. Pues yo, al revés. Yo te pediría que en mis informes sobre las formas en las que he ayudado yo... Sabes, puedes... No te preocupes, Arabrina, que me encanta poner detalles sobre todo. Perfecto, perfecto. Porque, jefe, esto son puertas y créditos. A ver si yo me explico. ¿Eh? Jefe, una pregunta. Que yo estoy esforzando muchísimo. Ah, lo de... Se ve, se ve. Lo de Zully, Bani, mío. ¿Tengo que ir a hablar a Recursos Humanos? ¿O cómo va el asunto? Llevo yendo todo el día lo de Zully, Bani, tú y yo. ¿A qué te refieres? ¿Qué ha pasado? A ver, jefe, venga aquí un momento. Vamos a ponernos más cerca del inhibidor para que no lo oigan mucho el resto. Dime. Pues verá que... A ver, Zully Bani tuvo que realizar un acto impropio de dos compañeros de trabajo para ayudarme a superar el problema de las constelaciones. Sí. ¿El proceso incluyó actividades normalmente no permitidas en el entorno laboral? Ajá. Jefe, nos liamos fortísimo. De esto que pareció una porno, casi. ¿Y por qué hizo eso? Porque, bueno, digamos... A ver, en primer lugar, por mi claro atractivo. Pero en segundo lugar, probablemente por el control mental que pareció que eliminó de mi mente. Ah, o sea, te lo hizo a ti y a mí no. No había caído en que quizá eso fuera jugar favorito. Claro. Jefe, no pasa nada. Usted tiene un encanto muy propio de un guardia civil. O sea, dentro de lo que es, usted tiene el porte regio de alguien que pone multas. Es distinto. ¿Me quieres decir que te comió la boca para salvarte? Y a mí no lo hizo. Pero es porque tendría las lenguas cansadas después del primer intento. ¿Lenguas? ¿Cómo? Es posible, es posible... ¿Cómo diría esto de una forma...? ¿Ha visto usted Stranger Things? Esa es una serie de Netflix. Pues la boca del demogorgon, un poco eso. Vale. Tengo unas películas en Blu-ray por ahí, buenísimas, que luego se ve usted y ya está. Sí, ya te conozco. Vale, no te preocupes. No hay nada que tenga que... No, no. No tengo ningún problema. Espero que no sea un problema. Diría que a Sullivan le gustó todavía mucho y lo está intentando ocultar y se está yendo. Y bueno, pues... En la situación en la que es... Igual tengo que tomar un par de días libres. A menos que surja un caso importante, pero... Igual necesito un par de días libres para... Para que él tenga espacio para respirar. Voy a hablar yo ahora con Sully, no te preocupes. ¿Puedo irme primero antes de que hable usted con él? No, porque tenemos que terminar el informe. Termina de buscar lo que estabas buscando sobre Tom Cruise. Y la mejor película de Tom Cruise es Top Gun 2. Esa va a salir ahora. En país. En país. En país. Cuando acabe pandemia. Sully, tengo una cosita que hablar contigo. No. Estamos fuerísima de mi horario, jefe. Estoy ya... De hecho, me estoy quitando la camisa. Estoy ya para meterme en el archivo dormido. Tengo un sueño. Bueno. Pues si quieres te acompaño un momento al archivo y hablamos tranquilamente. Prefiero que no, pero tampoco. Es un país libre. País. No sé qué tipo de entidad ser. La verdad que no me importa. No voy a ser yo quien te pregunte. Siéntete cómodo. Si algún día quieres contarlo o no quieres contarlo. Pero que sea la última vez, la última vez, que le comes la boca a otro compañero que no sea yo. Eso sí es acoso. Tengo mucho que decir a esto, jefe. Muchas preguntas. Muy bien. Ya está. Ya te he dicho lo que tenía que decir. Mañana seguimos con esto. Me voy a escribir el informe. Estoy súper contento de haberme hecho palomita. A ver, profesor. Profesor. Venga usted aquí. Profesor. Oye da igual ya. Sí. A ver. Esto es científico, ¿eh? Hay que hacerlo todo. A ver. Primero. La locura más gorda. ¿Qué te has atrevido a hacer por amor? Ha sido. A. Perseguir al chico que te gusta durante todo el día como si fueras una espía. B. Confesarle abiertamente lo que sentías. O C. Escaparte de casa para vivir una aventura junto a él. B. 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 A ver. B. 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 A ver. B. Allhtag. B. 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 A ver, cuando está en su presencia, ¿sientes que florece en ti un sentimiento interno así muy bello y que tardas mucho en irse? ¿O B es más un tipo de pasión así, con fogosidad del momento? ¿O C es más simpatía que otra cosa? No, no, la ve, la ve. La ve, la ve, sí. Que sentía que era como unas ascuas dentro de mí. Hasta las dos de eso, más o menos. Esta es como... La tercera lengua que te llevó hasta el estómago. Y tenía un poquito de ardor. ¿Qué es esto? A ver, siguiente pregunta. Bueno, mi comportamiento hacia él es diferente comparado con los demás. A, sí, pero lo he podido disimular bien. B, sí, pero cuesta fingirlo. O, bueno, C, más o menos. La A, nadie ha notado nada que yo sienta hacia él en ningún momento hasta que te lo he dicho a ti. No te habías sentado ni cuenta. Sí, tienes toda la razón ahí. Nadie lo había notado. A ver, pues, habiendo estas preguntas que aquí que me ha respondido, yo diría que... Podrías intentar, lo que dice el test, que esto es ciencia, es ciencia de la superpop. Lo que dice ese test es que, bueno, podrías intentarlo, pero no es algo que te garantice un futuro. Lo mejor es que considere es conservar solo su amistad o, a veces, una ilusión se disfraza tan bien que no logramos diferenciar nuestros sentimientos. Esto es sabiduría. Sabiduría. La verdad, me hace pensar. Es que el equivalente a la superpop de país... Este superintendente pop es bastante sabio. Sí, me voy a sentar un rato a pensar en mis cosas ahí en la ventana. Voy a ponerme un poco de música clásica. Pongo a todo volumen en los cascos Alex Subago y me pongo bien a toda la ventana. Empieza a llover. Te quitas el auricular y deja de llover. Te lo pones... Me muero por con... Me encanta el trópano y realmente el trópano, pero que como... Ahora hay una. Hay un ventanuco de esos de ventilación de arriba. Me voy a subir hasta arriba con la escalerilla de la biblioteca. Me voy a traer hasta aquí. A sentarme ahí así. Vale. Blake, todo esto de la momia, la película, el desierto, la arena... Pues de pronto siente... Tiene un sentimiento muy fuerte. Empieza a tocarse el medallón que lleva debajo de la... Coge el móvil y le contesta a Smith... ¿Cuánto tiempo tengo? Smith te responde enviándote una serie de números. Son unos 20 números, una cosa así. Pero 20 números seguidos. Sí, 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 20 números. Y te dice... Busca en la empresa de transportes... Que trae... Espera, que te lo quiero decir bien. Te vas a ir dentro de lo que te dices que es un número de traqueo. ¿Vale? Sí, como un número de seguimiento. ¿Vale? De seguimiento... De una empresa de transportes... No te dice el nombre. ¿Vale? Pero te dice que es todo lo que puede contarte ahora... Sin que... Sin levantar más sospechas de lo que ya ha hecho. Cojo el... El móvil. Voy a buscar... Si existe. Bueno, sí, sí, seguro existe. Algún tipo de relación. O sea, los números de seguimiento como formatos de número de seguimiento por empresa. O sea, ¿qué empresa usa números y letras para buscar una relación para localizar la empresa a la cual se puede referir ese número de seguimiento? No te cuesta muchísimo. No te voy a hacer tirar porque realmente no es muy complicado con la información que te ha dado. ¿Vale? Y descubres que se trata de una empresa de envíos internacionales que, como él te ha apuntado, al parecer llega por vía marítima. Y que, de momento, el paquete al que se refiere el número que tú tienes, todavía no está en tránsito. Pone como... No ha salido de la almacén de origen. Elimino... Vamos, cierro la página del móvil y me quedo ensimismada en mis pensamientos y en mis recuerdos. Pensando en... Bueno, simplemente eso. Me invaden los recuerdos y me quedo ahí. Sí, yo quiero acercarme a Oli. Oli está ahora haciendo informe, ¿verdad? Oye, Oli, una cosa. Que, como soy la becaria, estoy pensando que a lo mejor, ya que tú te estás pegando la paliza de hacer el informe, porque eres el jefe, si cual quieres que mañana suba yo el informe a donde los jefazos. Tú me dices el piso que es, yo digo que voy de tu parte y, ¿sabes? Como para dar más sensación de profesionalidad, de que no vas tú y que mandas a... No, no te preocupes. Por subir el informe no te preocupes. De todas maneras, lo que sí que quiero hablar con los jefes es a ver cómo podemos hacer para que dejes de ser becaria. No, pero yo estoy en prácticas, es lo normal, es lo que hay. A mí no me importa hacer ese tipo de... ¿Puedo intentar convencerlo? Sí, claro. ¿Qué tengo que tirar? ¿Quieres manipularle para convencerle de que haga eso? Pues tienes que... ¿El qué? ¿Perdón? De que me deje a mí subir los informes. Vale, pues haz la actividad de manipulación, que va con encanto, si no me equivoco. Intentando encontrarlo. Pensando en la agencia, ¿le dejarían subirlos? Supongo que subirlos, no habría problema, pero hablar con el jefe supongo que sí que no... No, no, yo solo quiero ir a entregarlo, así que ya está. No estoy hablando por mí, sino por el... No tenéis prohibido subir a las plantas superiores. Generalmente te suelen llamar a ti porque como líder del equipo eres el que suele entregar los informes y todo. Pero es lo que tú dices, para entregar, si no tienes ninguna reunión con nadie, para entregar un informe no hace falta tener ningún rango. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Espera, te lo digo como Cris, si quieres manipularme ningún problema, pero si me lo vendes un poquito mejor, no creo que Olivia te pusiese ningún programa. Te he manipulado y he sacado un 10, te tengo en el bote. Con un 10, Olivia, si haces lo que Sara te pide. Que me queda uno de experiencia, por supuesto. Me ganas experiencia. Y en la próxima tirada, Sara tendría un más uno. Vale, estate a primera hora aquí y mañana te dejo, te digo, dónde tienes que ir y lo subes sin problemas, claro. Vale, perfecto. Que eso, yo digo que voy de tu parte, pero yo no tengo por qué hablar con nadie. Entrego el informe y ya está. Puedes hablar con quien quieras, lo único que supongo que los jefes, no sé si querrán, pero bueno, con la secretaria, ¿me sabe el nombre de la secretaria? No. Nunca se lo has preguntado. Con la secretaria de jefe, seguro que no hay ningún problema. Ah, pues sí, pues igual la saludo, ya que estoy ahí arriba. Pues muchas gracias, te lo agradezco. Pues de nada, si es que es normal, claro, estás hasta arriba. La verdad que estuviera hasta ahí arriba, me estresa muchísimo. Ya, sí que te lo he notado, que cada vez que tienes que subir te pones blanco y es mucha presión, yo lo entiendo. Y bueno, para eso estamos, para ayudarnos y trabajar en equipo. He vomitado, ¿cuándo has ido? Ah, pobrecito. He vomitado. ¿Por qué? He vomitado. Mamá, he vomitado. He vomitado. Sáme, pídele a Blake algún vomito de esos que tiene. No sé qué me dio el otro día. No quiero pedirle porque el otro día me dio no sé qué movidas y estuve con el estómago revuelto toda la tarde. Yo no sé qué se echará. ¿Qué te hagas yo en la... Asteroides o yo qué sé mierda se echará ahí en las cosas de esas que se toman. Vete tú a saber. Escúchame. ¿Quieres que te haga yo una infusióncita de hierbas que te va a dejar muy relajado? Ahora no puedo. No, ahora tengo que terminar el informe. Mañana. Vale. Muy bien. Pues ya está. Si no hay nada más por hoy, yo me piro a casa de mis tías. Tío. Tíes. Me voy a casa de mis tíes. ¿Alguien? ¿Nadie? No, yo también me levanto. Digo, buenas noches equipo. Hasta mañana. Y me voy. Dios más, me voy a quedar toda la noche. No va a ser un informe de 300. Va a ser de 450. Blake, oye. Dime, Sara. ¿Estás bien? No tienes buena cara. Sí, bueno. Todos tenemos días malos. No pasa nada. Yo no. Ahora llego a casa. Me hago una tortilla de cinco claras de huevo y me acuesto y mañana estoy perfecta. Vale. Pero sí. Yo tengo mis dudas de si eso es una tortilla. Pero bueno. Que si en algún momento... ¿Quieres que te explique cómo funciona la proteína del huevo? Es que ahora mismo me piqué un poco mal, pero parece fascinante. Te lo digo de verdad. Gracias. Si quieres algún día te explico cómo funciona el culo de mandrágora. Pero eso ayuda a la regeneración de tejidos. Me puede hacer tener más musculatura. No, no. ¿Es a nivel interno entonces? ¿A nivel de...? Interno es, sí. Sí, ¿no? Sí, sí. No, suena interesante, Sara. Me resulta muy interesante todas esas cosas que haces. Vale. Que nada, eso. Que si algún día quieres hablar o lo que sea, pues aquí estoy. A lo que necesites. Muchas gracias. ¿Quieres que te acerques a algún sitio? En la moto. Sí, mira, pues sí. Sí, porque es que mira, estoy de coger la autobús ya. Que así te ahorras el viaje del monobús escolar. Sí. A ver, es la tarjeta joven en realidad. No es el monobús escolar porque ya no estoy en la escuela, pero es un poco lo que es. Venga. Pues. Gracias. Venga, súbete. Y además voy en tu moto que mola, Mova York. Claro, hombre. Es que es muy chula. Pues nada, las chicas se suben a la moto y se marchan a casa. Malón, ¿tú te vas a quedar en la oficina? Yo me voy a dormir en la furgoneta. Vale. Con Scooby. Con Scooby. Cuando sales fuera, la furgoneta la tienes aparcada en el callejón como sueles tener habitualmente, la entrada del callejón. ¿No? Sí, claro. Ahí está. Vale. Cuando sales, es tardecito, ya son pasadas las 10, está todo oscuro, en silencio. Es una... Las oficinas están en una zona bastante de negocios. No hay muchas casas, entonces no hay mucha gente a estas horas realmente. No hay tampoco bares de copas ni demasiados restaurantes. Todos los restaurantes que hay son de menú de mediodía para las oficinas que hay alrededor. Entonces, está bastante vacía la calle en silencio. Das un par de pasos y toses un poco. Es como si te hubieras quedado atragantado con algo. Como... ¿Sabes? Esa sensación de como de cozorcillo, de que de repente has tragado mal, ¿sabes? Y... Sí. Te vuelve a ocurrir cuando das un par de pasos más y tienes que parar, porque realmente el ataque de tos que te da es bastante, bastante fuerte. Intentas volver a caminar, pero notas que no puedes, te fallan las piernas. Scooby se pone a ladrar como un loco a tu lado y tienes algo en la garganta. Sientes como si tuvieras algo agarrado, como si no pudieras echar lo que sea que tienes. Y tras toser muchísimo, casi hacerte daño en la garganta, escupes algo negro y viscoso que queda en el suelo. ¿Qué forma tiene? Es una masa. No es muy grande, es del tamaño de un puño, plana. ¿Vale? No tiene forma muy definida. Pero ves que empieza como a moverse. Oh, no, 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 no. Hacia mí. Hacia mí. Sí. No, 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 voy corriendo a la... Scooby está ladrándole, ¿vale? Muy, muy agresivamente. Coge Scooby. Como si te intentara defender, pero es un perrucho enano y feo. Entonces es como que le ladra un poquito de lejos, se va echando para atrás mientras le ladra muy agresivamente. Voy corriendo a la furgo, cojo uno de los tuppers de estos. Haz una tirada de actuar bajo presión. Vale. ¿Te puedo decir lo que quiero hacer? Sí. Vale. Quiero ir corriendo, acercarme hasta la furgo, coger uno de los tuppers del chino, de estos de plástico redonditos donde te penden los cidas, y poner la cosa adentro, si puedo. Actual bajo presión. Dos dados. Un zapate aquí. Sí, básicamente. Exactamente. ¡Saaam! Espérate, espérate que esto va a acabar genial. ¡Saaam! Pues nada, adiós. Eh... Actual bajo presión era... Contemple. Sí, lo que aquí me pone frío por algún motivo. Que tengo menos uno. Y tres, dos. Vale. Intentas levantarte. ¿Te marcas experiencia? ¿Temple era una de las que tenías marcadas también? Creo que sí, porque me marcaba las dos que tenía menos uno. Pues, márcate entonces dos experiencia. He subido del nivel, para lo que me va a servir, pero... ¡Es muy bien! ¡Es una mejora! A medida que la cosa se arrastra hacia ti, tú intentas levantarte, pero realmente el ataque de tos no ha parado, ¿vale? Y te está acostando. El sonido que hace al arrastrarse te recuerda a la voz que salió de la boca de Cortés y a la voz que has estado oyendo en tu cabeza desde ayer. Que era distinta a las voces que suelen oír en tu cabeza. Era distinta a las voces que sueles oír en tu cabeza. El caso es que consigues levantarte. Consigues ir a la furgoneta, coger un tupper y meterlo dentro. ¿Vale? Lo coges y lo guardas. ¿Lo guardas? ¿Lo guardo? ¿No? ¿Qué coño lo guardo? ¿Lo voy a llevar a la oficina? ¿Lo llevas a la oficina? ¿Vale? En un tupper chino de los que nos... Por favor. Claro, eso lo voy a enseñar. ¿Es el guantú? ¿Quién queda en la oficina? ¿Quién queda en la oficina? Yo estoy en la oficina, seguro. ¿Despierto el profesor solamente? Ah, bueno. ¿Profesor? Dime... ¿Qué haces de vuelta, Malón? He vomitado. Yo también. Voy a hacer así tap-tap en la... No, no, no. Pero que es chungo el señor bicho. ¿Qué cojones, Malón? Ya. Te he dicho que solo aguanta dos días la comida china. Después de eso la tienes que tirar. Que no, que es chungo. Que es algo chungo que me ha salido de dentro. ¿Por qué orificio? El profesor coge el tupper. Vale. Al no encontrarte demasiado bien y estar tosiendo y tener las piernas débiles, no has terminado de cerrar del todo bien en realidad. Y al cogerle al profesor, la cosa sale. Se enroja alrededor de su brazo. Se le mete por debajo de la ropa. ¡Ay, no! Se le sube por el cuello. ¡No, no, 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 no! Y se le mete en la boca. Por segunda vez... Por segunda vez en dos días algo viscoso se mete en la boca del profesor. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Perdón, Cristina está bien. ¿Paro? Dejad de hacer ruido que estoy escribiendo el informe. Algo chungo y sobrenatural aquí en la oficina. Sí, que sí, que sí, que encárgate tú, malón, sí. entiendo si la ha metido por alguna opción voy a pegarle por brazos a la puerta del archivo para que salga Sully Sully tarda sale con un pijama rojo con lunares blancos se la ha puesto ahora porque estaba desnudo ruido y todo no me pasa he vomitado una cosa negra que se arrastraba por el suelo la han puesto en un tupper, se la ha enseñado al profesor y el profesor se la comió me doy la vuelta y vuelvo otra vez Sertiboti de repente puedes respirar perfectamente es como si lo que sea que se te ha metido en la boca ha pasado no no te sientes mal en absoluto profesor, ¿quiere que intentes sacárselo? ostia ostia no voy a hacer eso ni de coña tenemos que intentar una relación profesional se me ha pasado o sea lo que sea supongo que lo he digerido no no esa cosa es ahora parte de usted está usted oficialmente en cuarentena física psicológica en toda clase de decisiones nada de lo que diga tiene importancia nada de lo que haga a la mínima que sea usted ostila alguien está muerto es usted ahora mismo lo contrario de un aliado a la dios estoy por encerrarla en el archivo y porque no le damos a no sé algo absenta eso lo mata todo les infecta y si le quemamos con fuego tenemos fuego alguien tiene fuego tenemos fuego tenemos fuego estupendamente ahora mismo no 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 está todo bien está todo bien jefe jefe que queréis el profesor está contaminado sí venga encargaros vosotros te lo termina el informe ¿qué hacemos con este señor Malón? pues a ver podemos o darle a darle mucho alcohol para que eche la rapa o o darle mucho picante para que lo que me si echa la rapa igual lo claro o sea picante para que lo lance por un orificio y alcohol para que lo lance por el otro tiene muchísima lógica aguanta aquí escúchame Malón saco la magnum se la pongo en la mapa Malón Malón escúchame si le sale algo del pecho y en plan te lo cargas si se vuelve hostil hacia ti te lo cargas cualquier cosa que no sea que el profesor se quede quieto tranquilito te lo cargas ¿vale? he visto muchas movidas negras meterse en gente y nunca es buena noticia voy al supermercado voy al supermercado traigo tabasco y whisky de marca blanca y estoy aquí en 10 minutos vale trae oritos también no estás intentando hacer nada más que afirmar que vas a hacer eso si, si, si solamente voy a hacer eso voy a ir en pijama a comprar vale trae oritos no doritos doritos sino ya sabes los rectángulos de si, rectángulos legalmente o sea similares si cuando sales a la calle recibes un mensaje de Patricia Belerts que es simplemente un interrogante mañana vale vas al supermercado compras tabasco compras whisky y vuelvo y daritos 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 toxmo y ser timo tú te encuentras muy bien voy a seguir con el informe y de hecho cuando ves entrar a Sully te da la sensación como que si le le pidieras lo que quieres igual podrías convencerle de algo Sully profesor que le cuánto le apetece como es esto muy poco pero creo que te apetece a ti también verte luego conmigo ¿no? no demasiado hoy estoy 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 de ser vicio técnicamente vamos a beber vamos a beber los dos los tres de hecho qué coño vamos a beber los cuatro que estamos aquí haz una tirada haz una tirada escuchad una cosa cuando ser timo te dice eso en su voz notáis algo muy parecido a lo que había en la voz de cortes vale algo que os que os empuja a hacerle caso siempre que acompañe la tirada de convencer de manipular a alguien hazla yo te digo el más que voy a tirar pero estoy muy convencido de que voy a tirar suerte para esto porque soy no no puedo no 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 es una cosa que estés decidiendo tú vale 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 no pasa nada porque esto va a salir perfectamente con este maravilloso cuatro te sientes tienes la seguridad tienes la la sabes que es que tienes la presencia para convencerles vale pero cuando te pones plantellos y dices ¿por qué no bebemos los cuatro y nos emborrachamos aquí todos juntos? vale vosotros básicamente que vida es cosa de 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 vosotros decidir cuánto os enfadáis con él o más que enfadarse cuánto notáis que no es el profesor el que está hablando yo creo que lo notáis claramente notáis que es otra cosa lo que está hablando vale mío yo como estoy haciendo el informe y estoy hasta los cojones que me molesten me levanto pego un portazo cerrando mi puerta y me vuelvo a meter dentro de a seguir escribiendo no me moleste voy a coger voy a coger al profesor sentarlo en la en la silla la apuntó la pistola apunta también que voy a cogerlo que no vuelva a hablar profesor como vuelva a abrir a la boca y salga un mínimo sonido antes de terminar la primera palabra está usted muerto cojo la brida otra vez del cajón de de Blake y va a abrir la boca pero cuando ha visto que viene Sullivan con la brida se ha callado de golpe le ha dado toda la silla abre el tabasco aquí viene el avioncito profesor no no mi mente mi mente está profesor abra la boquita profesor venga sabe que quiere y voy a estar voy a dedicarme ahí con con malón a intentar hacerle expulsar todos los ruidos posibles al profesor durante la noche soltándole rápidamente las bridas cuando vea que de hecho va a soltar al ruido vale quiero quiero extirparle el bicho pero dejarle la dignidad no eso no va a ser posible eso no va a ser posible esta se fue en el primer avioncito después se fue la segunda vale pues después de un buen rato el profesor le soltáis las bridas el profesor corre hacia hacia el baño lo pasa muy mal muy mal en la puerta del baño escuchando de la malón apuntaros por cierto malón y su experiencia porque no lo que lo que los pedía que es lo que ocurre en el fracaso cuando intentas manipular a alguien si tiene un éxito y tú haces lo que él quiere ganas experiencia y si es un fracaso y no haces lo que él quiere también ganas experiencia sí olivio he subido de nivel no he hecho lo que quería sí correcto también de nada de nada a todos vosotros por la experiencia estoy dando la vuelta ya otra vez el Timothy pasa una noche muy mala muy mala profesor lo ha notado salir o lo he notado salir no por alguno de los no juraría no solo mis intestinos ¿quién me iba a decir a mí que un británico bebiendo iba a ser un problema? pues lo único que se me ocurre es esperar a si alguien mañana sabe de esto igual Sara o Blake o podríamos Sullivan ahora que tanto mi estómago como mi mente están completamente vacías igual se me ha ocurrido una idea he intentado convenceros de beber conmigo no ha funcionado pero y si funciona con otra gente podríamos usarlo sacar información sobre voy a amordazarle ahora ok no va a ser no va a ser kinky eso no lo decides tú no sé usted lo puede interpretar como quiera vale pero creo que usted al mismo es un peligro para el resto del equipo ¿está de acuerdo profesor? no pero desde hace un rato parece que da igual lo que yo quiera así que supongo recordaré esto Sullivan recordaré esto voy a usar algo para no sé meterle un pañuelo en la boca o algo para que no tienes un un pañuelo de seda que sueles llevar a veces bueno no tienes un pañuelo de seda falso el palestino el palestino que está muy pasado de moda no entero porque son así pobrecito profesor tú callas para ella los martes toda la noche mirándole así balón yo me voy a dormir supongo que tendré que quedarme supongo que tendré que quedarme como un pollo morir en la oficina pero así que me hago una bola en un rincón y con las pistolas en la mano pues si acaso pero estoy durmiendo estoy sopa vale ya me voy a separar Scooby Scooby si en algún momento te despierta para que le saques afuera ves que el profesor está dormido en la silla con la cabeza caída de lado Sully está sentado a su lado en el suelo con la cabeza entre las manos apoyadas en las rodillas también ¿crees que está dormido? no lo tienes muy claro porque te da la sensación que tiene los ojos un poco abiertos pero respira como si estuviera durmiendo no lo voy a comprobar que seguro que tiene mal despertar y ya lo he despertado una vez así que saco al perrillo y luego me vuelvo para adentro y me vuelvo a crucar en mi silla y así que lo miendo hasta que se haga de día pues se os hace de día eh olivio no sé si se ha quedado en su oficina toda la noche dormido encima de los informes o en algún momento se ha marchado no sé si digo que olivio no sé si se ha quedado dormido encima de los informes o se ha marchado en algún momento está centradísimo en hacer un informe todavía más grande que el anterior vale pues mientras vosotros intentáis dormir dentro de vez en cuando oís el clic clic de las teclas de olivio es un poco os hace un poco de asmr ¿por qué tenía que traerse un teclado mecánico de cherry rojo? ¿por qué? ¿por qué? porque para escribir 450 folios necesito algo cómodo oh dios le odio le odio le odio a través de la puerta se hace de día sale el sol yo aparezco por ahí a primerisísísísima hora de la mañana aparece si ves el panorama ves al profesor amordazado en una silla Sara yo estoy cansado ok voy a cerrar la puerta me da miedo preguntar en realidad pero no por lo que pensáis ¿cuánto sabes expulsar como parásitos chungos del cuerpo de la gente? mira le tocas un tema delicado fíjate lo que te digo depende es que es que claro depende es un es es un parásito es un hechizo es es una cosa así como como si fuera como arquitrán pero que está viva y en un momento dado pues ha salido dentro de mí con con mucho esfuerzo y sin mucho esfuerzo que también son grandes de joder porque podría haber salido con facilidad de mí porque si luego ha entrado ha entrado directo pero no me tenía que dejar la garganta aquí fastidiada pues no pues se ha metido en lo que viene siendo el profesor el profesor entonces tenemos que ver cómo lo extraemos vale ha intentado dominarnos mentalmente como hicieron con el jefe en el sitio calla vale voy a voy a llamar lo primero a mis tíes porque esto puede requerir o magia o hechitos o pociones entonces tú no puedes tenemos la opción quirúrgica que es Blake vale que un puñal lo bastante grande y suficiente anestesia yo creo que entonces se saca y ya está se busca se saca y fuera vamos a intentar algo menos menos agresivo para el cuerpo del profesor si yo de momento se le ve que está bien está atado estamos atados no puede hacernos daño en principio te encuentro usted bien profesor ha estado ha tenido te duele te tienes el estómago ha tenido un caso espontáneo de turbodiarrea furiosa no sabemos de vida será el parásito el parásito seguramente se nos va a deshidratar el hombre o sea agua no se me ocurrió no es igual ¿cuánto le duele la cabeza profesor? ¿todo bien? bastante bastante venga vamos a dejarle que hable un poquito no hable mucho vale muy bien informe acabado ya está perfecto no he dicho nada que no tenía que decir y he dicho todo lo que tenía que decir ser timothy la quieres necesitas que te suelten voy a voy a voy a hablar voy a decirlo por favor gracias su liban ¿podrías soltarme de una vez? no le des agua vuelve a amortazarlo luego cuanto más que le esté mejor a ver si le funciona a ver si le funciona a ver esto va a ir genial aquí es donde confío en que voy a tirar estupendamente mal como siempre venga venga ahora saldrá un 200 con 6 con 6 con 6 has elegido una víctima muy incorrecta escucho una cosa en realidad no son 6 en realidad son 8 ¿por? porque la cosa que tienes dentro ¿por qué motivos? ¿tiene más todo? ¿te ayuda? ¿tiene más todo? ¿vale? ¿estás intentando convencerles a todos? sí ¿vale? si alguien hago una tira de salvación de sabiduría ¿podéis desatarle? suena convincente yo creo que ya está el hombre ¿qué habéis hecho esta noche? os lo dejo a vuestra elección ¿no estáis obligados? no ha sido un poco agresivo yo entiendo que el hombre lleva muchas horas ya así ¿sigo teniendo la pistola? pero a ver a ver yo estoy de acuerdo en que a lo mejor dejarlo amordazado no ya lo de soltarlo me parece un poquito más hay que estar atrofiado el hombre bueno no pasa escúchame Sullivan Sullivan escúchame ¿qué prefieres? ¿soltarlo ahora que todavía hay riesgo de que haga algo que no debe o darme media hora para intentar que expulse al demonio que tiene en su interior o lo que quiera que sea que es eso y que ya ¿sabes? soltarlo estando bien siendo el profesor sin ganas de hacer nada que no deba bueno pero pero le dejamos que hable que también pero si ese es el problema es el problema que habla acaba de hablar y todo bien no todo bien no hemos pasado de tenerlo toda la noche a querer soltarlo ¿a ti te parece eso? te voy a dar agüita con una botella ¿no le estáis soltando entonces? no no debatiendo si dejarle amordazado estás bebiendo agua y claro no estás acostumbrado a beber agua sin tus propias manos te atragantas un poco empiezas a toser y entonces más y más y más y más hasta que algo se te agarra la garganta y sube por tu boca y escupes la cosa negra en dirección a una de las rejillas de ventilación no 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 un bote un bote un bote el tupper que está por ahí encima el tupper el tupper yo le iba a pegar dos tiros pero vamos sin pensármelo yo no tengo mi pistola voy corriendo detrás el tupper tenemos el tupper tenéis tiempo para hacer una cosa está encima de la mesa el tupper decidid la cosa está a punto de subir la rejilla de ventilación o el tupper y lo intento lo intento pescar con el tupper vale hazme una tirada de podéis tirar varios si queréis de actuar bajo presión vale eso es lo mío eso es lo mío bajo presión yo voy a solo a pegar brinquitos con la silla porque es maniazo perdonadme esto te ponía que es de más menos forward tú tenías forward de antes sí te lo sumas le añado uno vale yo voy a intentar como estoy paniqueando porque se va hacia las la 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 de ventilación voy a intentar saltar y agarrarlo con las manos y dejarlo en el suelo apretado vale Malum va a hacer algo espero fallar Malum acercarse mucho a la puerta de salida sí sí ok fallo no ¿on te ha sacado? sí espero que Sara saque más que yo he sacado un 7 T o mierda vale un 11 no es un fallo 11 es éxito tus compañeros intentan atrapar la cosa creo que Olivia le quería disparar sí Olivia dispara la bala sale rebotada vale y hace que sí que es cierto que consigue que la cosa se desvíe vale y no vaya en directa a la regía de ventilación que es donde estaba a punto de entrar pero realmente la bala rebota y sale disparada por la puerta y oís que golpean algo todavía no sabéis lo que es Sara ¿tú cómo intentas detenerlo? yo con el tupper vale de acuerdo cuando Olivia le dispara y la cosa tiene que cambiar de rumbo para poder escapar de la bala tú intentas aplastarla contra la pared vale con el tupper pero se te escurre al ¿sabes? clavas el tupper contra la pared lo partes por la mitad y se divide en dos tienes una mitad metida en el tupper joder y la otra mitad desaparece no voy a dormir en meses vale la otra mitad es muy pequeñita es muy chiquitita ¡ah! pero no genial mucho mejor por la regía de ventilación vale Sully tú coges el tupper de Sara consigues cerrarlo con fuerza vale miras a tu alrededor y recuerdas que en el pasillo tenéis un antiguo destructor de documentos que es básicamente una estufa vieja lo noto tocarme la mano notas que está golpeando el tupper con bastante fuerza pero no te ha tocado estás limpio no hay eso tendría que ser un trabajo para Ezel ¿no? no quiero que esto me posea le voy a dar la vuelta al tupper y voy a absorber la energía de esta cosa ¿qué? ¿puedes hacer eso? como lo hice al ruso vale al ruso que dejamos fue ruso no absorbas al flamer no absorbas al flamer vale esto ya está hecho está hecho notas como la cosa se destruye ¿vale? notas que absorbes la poca energía que realmente no es no tiene una energía muy muy potente esta cosa sea lo que sea que es en unos segundos se ha terminado la cosa se ha convertido en cenizas lo clavé ¿estaba rico? no tenemos uno en la ventilación si hay un trozo por ahí bueno seguramente se habrá ido para arriba y ya no es problema nuestro empiezas a ir pasos por el pasillo que se acercan sí el tiro y aquí lo vamos a dejar por hoy la que hemos liado cuando pedí que Shulín me hiciera cosas no me refería a esto o sea me siento no puedo yo no puedo con el escalofrío yo tampoco ¿ha sido demasiado? lo siento no se me había ocurrido a ver sí que es verdad que es un trigger para mí pero no me había dado cuenta de de que lo era y de que en una partida de cosas sobrenaturales esto podía ocurrir también de jugar nuestros triggers jugando es normal sí ahora ya lo conoces a ver el tema de las hormigas es sobre todo por eso es lo que me da pánico porque es pequeña porque es parasítica porque es porque es pequeña porque son muchas y porque caben por sitios de tuerca muy pequeños vale como las peces entonces pues claro eso aplica un poco y el tema parásitos internos también no lo llevo mal pero bueno vale ahí he estado ahí he estado lo siento no 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 lo sabíamos no lo sabíamos no pero lo he llevado bien lo he llevado bien he intentado no controlar mi imaginación para no irme mucho pregunta mucha que si cuando Mario ha dicho lo de beberte algo mío es el único que ha pensado muy mal no yo también he pensado no ha sido muy mal lo mismo que cuando vamos a tener al profesor expulsando fluidos hasta que también sí ha sido toda una metáfora sexual muy rara que he hecho de reír ay madre gracias Leticia por darnos esta felicidad absoluta no lo sé no para nada de verdad Leticia no 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 gracias de verdad esto es muy divertido creo que más mamarracha que eso que al principio ha sido como no ha llegado un poco para llegar que se interrumpa pero es que Cano que creo que se ha ido a dormir nos ha dibujado en el chat de Discord a Dante y a Hugo sí a Dante y a Hugo y están mazos guapos es muy chulo suena pasada pero ¿dónde? ¿dónde? ¿en qué canal? en esos les ponen sonrisitas siempre que es muy guapo ¿por qué no te guapo? ok y luego también ha puesto otra cosa pero es spoiler es más spoiler por favor te muero una sonrisa dentro del bote es verdad que crack fue es esto un beso indirecto entre Malone y yo sí claro es un beso indiferido entre Malone y tú sí me veo otra vez otra vez otra vez otra vez me adelanto soy el el don Juan de pues nada muchas gracias a todos por estar aquí la semana que viene más esperamos que con menos sustancias viscosas se producen en los organismos ajenos te lo llevo bien de verdad es ya está ya está y eso muchas gracias a todos por estar aquí hasta la semana que viene pasad buena noche muchas gracias os queremos un abrazo todos adiós